Pues aquí estamos de vuelta gente, con cambio horario, con mucha más luz a lo largo del día, con lo cual me da tiempo a hacer muchas más cosas. ¡Qué maravilla, por favor! No aguanto el invierno y esto de que llegue la primavera. Haya cambio de horario, ¡eh! Hay como más felicidad en el cuerpo, la verdad que lo noto y lo agradezco un montón. ¡A la mierda el invierno! Hasta el año que viene, ah no, hasta finales de este año. Bueno, volverá, pero tenemos mucha época para viciarnos tranquilamente y estar a gusto. Mira, Maca Cortas, ¡qué maravilla! Bueno gente, bienvenidos a lo que va a ser el segundo directo de los Funko Pops, denominado Wild Arms, el título original para PlayStation 1, en el que podemos bombardear gallinas tranquilamente. Deciros que todavía estamos en el prólogo del juego. Hoy vamos a terminar lo que es el prólogo y a partir de ahí podemos decir que empieza la historia de verdad, que esto simplemente es un preámbulo para conocer un poco a los tres personajes protagonistas de la historia. Haciendo un pequeño resumen, a ver, porque pasaron muchas cosas. Para ser un directo de tres horas pasaron muchísimos, muchísimos acontecimientos. En primer lugar, tenemos a Rudy, que es este tipo de pelo azul, que es un cazador de sueños, de los pocos que son capaces de aventurarse a salir de los poblados, porque está todo infestado de monstruos y la gente no sale de sus casas. Parece que están con el COVID-19 esta gente, encerrados y no pueden salir. El único que se atreve es este tío, que no sé si lleva vacuna o no, pero sale, le da igual todo. Y tiene una explicación. El tema es que tiene una habilidad especial con la que es capaz de utilizar armas de fuego, algo que no es habitual, es una tecnología también muy avanzada y que no todo el mundo es capaz de usarlos. Tiene su porqué y más adelante nos lo explicarán. Entonces el problema que hubo aquí en el poblado de Surf es que uno de los niños se fue hacia una cueva, que está al sur de aquí, para conseguir unas vallas curativas para su padre que estaba enfermo. A lo cual nosotros vamos detrás y vaya, nos encontramos en la cueva con un maldito zombie al que nos cargamos y después de cargárnoslo hay un terremoto enorme y toda la población nos somete a un juicio en el que nos declaran culpable y nos expulsan del pueblo. Pero en el anterior directo dije, me apetece volver, ¿por qué? Porque hay gallinas, hay gallinas a las que se puede bombardear. Bueno, también se las puede coger en volandas y lanzarlas por ahí, bueno, en fin. Bueno, ¿qué es lo que nos enseñan aquí? Pues bueno, el tema de los prejuicios, los juicios sociales, las injusticias, el tema de la ética y la moral en el personaje de Rudy, es muy fácil empatizar con él. Y ese es el inicio del personaje. Vamos a ir al mapamundi porque luego tenemos otros dos personajes. Tenemos a Cecilia que está en Abadiacurán, que es como una escuela de magia y hechicería, un poco Hogwarts, Hogwarts, hola Jotaka Rowling, ¿dónde estás? Es una princesa de la capital y bueno, hasta los 17 años ha estado allí estudiando magia. De repente escucha una voz extraña llamándola a llegar hasta un lugar secreto llamado la biblioteca secreta. ¡Uh, vaya! ¡Qué spoiler! Bueno, van allí, a Isabel la llama la inocente y son los guardianes. Los guardianes son como los dioses que mantienen con vida al planeta y le piden ayuda porque los demonios han vuelto y necesitan la ayuda de la inocente dado que ellos, los guardianes, están muy debilitados por una guerra que hubo hace mil años. Fijaos el resumen sí es largo. Bueno, total, termina su último día en Hogwarts y la princesa se pira de allí. Y ahí dejamos al personaje. Y el último resumen es el de Jack, que es un cazatesoros un poco indiana, Jones, que lleva a un ratón del viento que le acompaña y que habla con él. Y es un cazafortunas que va buscando el poder necesario para vengarse, pero no sabemos muy bien por qué. Y tampoco os lo voy a enseñar hasta que llegue el momento adecuado, porque este juego tiene una intro en el que te explican cositas de Jack. Pero no la voy a enseñar esa intro hasta que sea el momento, ¿vale? Porque es así como me di cuenta yo también. Tardé en darme cuenta de que había dos intros en el juego. Una te enseña la intro de anime y otra es la historia de Jack. Y, bueno, esa me la guardaré para más adelante, para el momento exacto. Y lo dejamos con los tres personajes, terminando su prólogo y pudiendo avanzar por el mapa mundi tranquilamente. Vale, aquí llegamos a la capital. Así que vamos a entrar ahí y ahora os cuento. ¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos a estos directitos de entre semana. Que somos menos gente, pero somos buena gente. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos. Primer madafakas muy buenas, Cris. Guapísima, ¿cómo estamos? Hola, Sam. Bienvenidos a todo. Pallo huesudo. Me falta la bolita de cristal para leeros. Las zonas de los niveles del juego. ¡Qué grande, Sam! ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. Buenas noches, hijos de los demonios. Hijos de los demonios. Además, hay una cosa que me mola mucho, Cris, de este juego y es que los demonios tienen un aspecto peculiar y además están hechos de metal. Tienen una parte orgánica, pero tienen otra metálica. Es un híbrido muy raro y muy original al mismo tiempo. Ya lo iréis viendo. Aloha, Sam. Saluda por ahí, Cris. ¡Bombardío a las gallinas! Eso no... Es el minijuego preferido de este videojuego. ¡Más bombardeo! Teniendo bombas es que esto es inevitable. Hola, Cerme. Muy buenas, Rorroe. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Has probado el remake de este juego en PS2? Sí. Lo conseguí emular, pero tengo un problema y es el idioma. Que es que yo con el inglés me llevo regular. Entonces, lo probé. Es un juego que está mucho más estilizado. Los personajes ya no son chibis pequeñitos y cabezones, sino que ya es en tres dimensiones. También es verdad que pierde el encanto del 2D, que es tan bonito y que está tan bien hecho aquí. Pero bueno, se llama Alter Code F, ¿vale? Por si a alguien le interesa, alguien está viendo el video en YouTube, buscarlo. Wild Arms para PS2 Alter Code F. Es el remake de este juego que estamos jugando aquí. Que si estuviera en castellano, yo ya lo habría traído al canal, pero no hay manera. A ver si alguien se dedica a traducirlo, algún fan anónimo, por favor. Y os lo puedo traer por aquí, porque si no, no me entero de nada. Sí que os diré que el de PS2 no son solo tres personajes jugables. Pues Emma y muchos personajes que son secundarios a lo largo de este juego, en el remake, son controlables dentro del equipo. Con lo cual, metieron cositas nuevas. Pero muy, muy chulo, ¿eh? Rororo. Para que jugué, ¿qué? Dos horas, tres horas. Y cuando dije, no me entero. Aunque conozco la historia, no me entero. Y lo dejé abandonado. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal va todo, tío? Ya he terminado Ragnarok. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Mira, todavía lo tengo por aquí. Al final me he juntado con el de Play 4 y el de Play 5. Menudo viajecito, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, tío? ¿Qué te ha...? A ver, a mí me parece un juegazo, ¿eh? Me parece un juegazo. Con sus peros, pero me parece un juegazo. Y muy, 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 muy bueno. El único problemilla que puedo llegar a tener es la recta final del juego. No diré nada por spoilers. Que me dejaron un pelín con el culo torcido. Pero bueno, si queréis, está por ahí la serie en YouTube por si alguien quiere verlo. ¿Demonios del Metal? Like it. Tienen buena... Buen oído, ¿eh? Les gusta la buena... La buena música. Le pone reggaetón y es la forma de acabar con ellos. Su criptonita. Su talón de Aquiles. Madre mía. Ha habido un accidente en la tumba de Lolitia. Busquemos a Emma. Esto está fuera de nuestro control. No, los dos os equivocáis. Los heridos son nuestra primera consideración. Hay una tumba al norte de aquí que no hemos visitado. Podríamos haber entrado. Y parece que está habiendo problemas. Un problema que tengo con esto, ¿vale? Me di cuenta ayer. Bueno, ayer, en el anterior directo. No lo he comentado. Pero siempre he dicho Adeleide. Leer bien lo que pone de texto. Ni yo chiquito de siempre, de la infancia, cuando jugaba esto, siempre decía Adeleide. Porque pensaba que era lo que ponía, ¿vale? Y, bueno, me ha llegado hasta ahora. Hasta que el otro día me pongo a leer. Digo, espera. No, no pone Adeleide, ¿verdad? Pone algo raro y difícil de pronunciar. Bueno, si estáis viendo esto en YouTube, poner Adeleide y os reís de mí. Poner muchos Adeleides en comentarios y nos echamos una risa si así no se me olvidará nunca en mi maldita vida cómo se llama realmente la capital del reino. Esto es impronunciable, pero lo voy a intentar. Ade... 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 Adelehaiz. ¿No? Adelehaiz. Ade... Es que menudo nombrecito. Adelehaiz. Bueno, pues a mí me suena mejor Adeleide, pero no se llama así. Se llama Adelehaiz. Joder, es un poco complicado el tema, pero qué manía tenía con cambiarle los nombres, leerlos mal y quedarse ese nombre en mi cabeza de por vida. En fin. Cositas. Cositas de las que se da a uno cuenta cuando retoma juegos de su infancia. No sé, no sé qué leyó mi yo con nueve años. O ocho, ocho, nueve años cuando juega este juego, pero, en fin, lo leyó mal. Recargar la munición. Pues sí. Porque es el poder más potente que tiene Rudy en combate y tener la munición a tope nos viene muy bien. Vale, pues vamos a investigar toda la ciudad de Adelehaiz. Hostia, es que llevo toda mi vida pensando que era una forma y es otra. Entonces me choca bastante porque es una creencia que me lleva acompañando durante muchos, muchos años. Bienvenido a la posada de Adelehaiz. Son 30 guiles por noche. ¿Quieres quedarte? Pues venga, ya que vamos a gastar, ¿por qué no? Adelehaiz. Parece un insulto en alemán. Suena como algo... algo extraño, algo... Ay, no sé, no sé muy bien a qué suena, pero no me suena bien. De verdad. A mí alguien me para por la calle y me lo dice y a lo mejor pasamos a las manos. No me gusta nada cómo suena, ¿eh? Adeleide es como más armónico, más suave, más bonito. Al final le voy a seguir llamando así. Vamos a hacer una cosa porque aquí si vamos al loro podemos cambiar y podemos retomar la historia con Cecilia que dejamos ya el tema de Abadía Curán, el Hogwarts de Wild Arms, su prólogo totalmente terminado. No tenemos mapamundi de momento, pero todo esto está interconectado y no está muy lejos. La Abadía de... Adelehaiz. Es que me suena muy raro. Me suena rarísimo. Haré el intento. Venga, va. Procuraremos leerlo bien. Y... ¡Oh! ¡Qué casualidad! Esto cuando lo vi de crío me voló la cabeza, literalmente. Porque, claro, estamos en la misma ciudad con dos personajes y si te quedas quieto te especifica dónde está la ubicación del otro personaje. ¿Vale? Pues vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Un cazador de sueños. Es un hombre libre como un pájaro. Y ya está. No nos dicen nada más. ¿Vale? Bueno, ok. Vamos a cambiar de nuevo al tercer personaje, a Jack. Está en el mapamundi en Filgaia y vamos a hacer el mismo proceso. De hecho, está todo unido. Él estaba aquí en unas ruinas llamadas Templo de las Memorias. ¡Hostia! Espera, me acabo de acordar que ahora podías entrar. Había una contraseña que no se me olvidará en la vida. Bueno, a lo mejor no me acuerdo. ¡A lo mejor no me acuerdo! Vale, es aquí donde empieza la historia de Jack. Algo raro ha bloqueado la puerta. Vale, el tema es que fuimos a interactuar con el monolito y se abrió un agujero en el suelo y tuvimos que escapar de ahí pero no había ningún... Estaban todos los cofres vacíos. Todo había sido saqueado con lo cual se fueron con las manos vacías pero con un mensaje de un elu que les habló y les dio una serie de informaciones. El tema es que si vuelves aquí después del prólogo sí podías entrar si sabías la contraseña. Escucha Jack, esta vez debemos pensar. ¿Quieres el sistema de seguridad activado de nuevo? Eh, sí. Muy bien, allá vamos Jack. Esta vez hazlo bien. Y efectivamente te piden una contraseña. Ay, ¿cómo era tío? Eh, y, y pico, y kiko, y miko. ¡Oh! ¿En miko? ¿En miko? ¿En miko? Espera, ¿En miko? ¿Épico? ¿Épico? ¿Cómo coño era esto? Espera un momento, ahora me paso por el chat. ¿Épico? Códigos nulos. No. Yo soy el vigilante del templo de memorias. Canalla, acabarás en el fondo del abismo. ¡No! Hijo de puta. Iba a ser lo de miko. O épico, o emiko, o... Era algo así. Era algo así. Creo que era emiko con k. ¿En serio? ¿Tenemos que volver a hacer todo de nuevo? ¿No podemos...? ¿Qué cagada? Pues va a ser... ¿Pero era emiko con k o con c? Emiko. Es que me quiere sonar, ¿eh? Bueno, no hay problema. Lo hacemos rápidamente. Se pronuncia... Adlejai. Adlejai. Vale. Joder. Estás apañado. Por eso no... No jugué a... A la versión de PlayStation 2 mucho tiempo. Es por uno de esos... Motivos. Es Adlejai. Bueno, Adlejai. Me suena un poco mejor que Adlejai. Acaba... Pero acaba en D, ¿eh? Cris acaba en D. Ahora tengo la duda, ¿eh? Me ha parecido espectacular, nos dice Víctor. Acabas, no sé tú, físicamente agotado. Sí, es muy... Es que Gozo Warragnaro que es muy bestia, la experiencia de juego, ¿eh? ¿Cómo rima los diálogos de primera entrega? Sobre todo, planos que no comentaré por spoiler, sí. Sí, sí, sí. Como el juego se divide en tres despertares y el combate contra una persona es la misma que cierra el juego antes del final, pero sus protagonistas no son los mismos del principio. Bueno, la verdad que está muy bien, ¿eh? Tengo alguna pequeña queja, pero es un juegazo. Es un juegazo. Maravilloso. Contraseña bombardeo a las gallinas. Hostia puta. Molaría un montón poner gallinas. Gallinas explosivas. Y que se abra la puerta. Claro, es que no tiene sentido que fuera épico que fuera épico o émico. Claro, pues es que el juego es en japonesa. No sé que te hubieran traducido también las contraseñas. No tenía mucho sentido. No he caído yo en eso. La duda que tengo ahora es eso. Si va a ser émico con C o con K. Creo que va a ser con K. Creo que va a ser con K. Es que os hablo así de memoria. Si no, nos metemos en una guía y lo vemos, pero voy a volver a probar, ¿eh? Me la voy a jugar. Hemos venido aquí a jugar. Vamos a volver a intentarlo. Venga. Vamos a borrar épico. Que ya veo que no ha funcionado. No creo que fuéramos desencaminados, pero no. Ah, y esa es otra. La primera mayúscula o sin mayúscula. Émico con C o con K. Uf. Venga, con K. Nos la jugamos. Émico con K. Es que creo que era esta, tío. ¡Uh! Código válido. ¡Hostia puta! Oye, pues no tengo mala memoria para algunas cosas. Tengo memoria selectiva. Yo soy el vigilante del templo de las memorias. Oh, heredero legítimo de las memorias. Prepárate para el conocimiento. Y se abre la verja. Esto es totalmente opcional, ¿eh? Uy, no me fío yo de esa luz. ¡Ah, amigo! No podemos entrar. Envuelto por fuerzas extrañas. Necesitamos el prisma de la princesa para poder cruzar por ahí. ¿Y si nos metemos aquí en el teletransportador a dónde vamos? Vale, al final de la mazmorra. Vale, pues tenemos que venir aquí con la princesa. Nos hemos adelantado. La respuesta a todo es bombardear a las gallinas. ¡Ja, ja, ja! Contraseña pito suave. Hice caca seca. Esa me la coló Sefer en su día. No sé a qué estábamos jugando. Me dijo, apunta que es un código del juego, tal. Y yo aquí lo anoté en un cuaderno. Hijo puta. Qué bueno, ¿eh? Fue divertido ese momento. No me acuerdo en qué juego fue. Vale, pues nada. Nos vamos a... a la capital directamente. Utilizaré la capital como sinónimo del nombre de la ciudad y así evito problemas con mi propia lengua. Molaría que tras insertar el código pusieran letra pequeñita. Menuda mierda de nombre. Es que además no sé por qué ese nombre. No lo sé. De hecho, sí que recuerdo que de crío me lo comentó un amigo que tenía la guía del juego y me lo chivó. Si no, yo no... Es que no sabía ni que se podía entrar. Porque puse la contraseña varias veces por probar me salió mal y dije esto es imposible. Y como tampoco tenía acceso a internet y demás pues ya os digo sin los amigos del colegio yo nunca hubiera llegado en aquella época a saber lo que había detrás de la verja. Bueno, a través de la puerta pero necesitamos el prisma. Fijaos que tenemos ya los tres personajes aquí en la misma ciudad reunidos. Si tienes noticias de una buena aventura infórmame. Hola señor cazador de tesoros ¿has hallado algo interesante? Bueno, ya que estamos aquí vamos a hacer el cambio a Rudy que puede romper cajas de madera y demás con los explosivos de momento es el que más útil nos es para la exploración por lo menos en las capitales en las ciudades y demás así que vamos a cambiar a Rudy y vamos a explorar toda esta ciudad ahí estamos hablaremos con todo el mundo y exploraremos absolutamente todo no es una ciudad muy grande pero sí que es más grande que Abadía Curán o el pueblo de Sur donde inició Rudy su aventura esto ya es la capital del reino los mejores guerreros también tienen el mejor equipo ¿quién? ¿yo? solo soy un coleccionista no te preocupes por mí un libro titulado lucha básica no, tutoriales no, por favor tutoriales no vamos a comprar armas nuevas en Legaya no creo que fue en Crono en Crono Trigger fue en The Legend of Legaya no el código dice KKCK Crono Trigger hostia es que no me acuerdo en el Legaya no pero a lo mejor Bloodborne o Crono Trigger me suenan más esos o Final Fantasy VIII incluso si puede ser que fuera eso pero bueno Manowar ¿cómo estamos tío? que nos has hecho una raíz pero bueno muchísimas gracias tío ¿qué tal estamos? hola ¿qué tal? soy Colosal ¿qué tal va la vida tío? ¿qué estabais haciendo? buenas Manowar ese birrador profesional bienvenidos a todos los que venís de parte de Manowar ¿qué os contáis? ¿os habéis pillado jugando al último lanzamiento de Capcom? ah no que es Resident Evil 4 no estamos jugando un juego ya con más años que el sol de hecho es del año 96 ya ha llovido desde que salió este juego en Playstation 1 no sé si os molará el RPG o no pero este este es de los juegos que las nuevas generaciones se niegan a jugar ya son juegos viejunos esto es retro total bienvenido ¿qué puedo hacer por ti? pues vende armas así que a lo mejor comprarte un arma imagino el tema es que aquí te van indicando si mejora las características del personaje o no y en este caso no en este caso tal y como vamos están perfectos vale pues nada no hay nada que nos interese dentro de la tienda vamos a mirar primero lo que tiene que ver con la parte del pueblo y luego vamos al castillo que aquí tenemos un castillo bastante tocho por investigar ligando dos elementos puedes crear todo tipo de hechizos en primer lugar es necesario estudiar mucho para poder ligar los elementos es tutorial para hacer hechizos también lo sabemos de verdad gracias pero no esta casa ha estado vacía durante meses quizá esté encantada no hay absolutamente nada un libro en la mesa un par de barriles por ahí bueno mira estará hechizada la casa o no no lo sé pero en los barriles había objetos guays así que te quedas ahí mirando mientras nosotros saqueamos la aldea y la casa ve a la iglesia y reza a los guardianes purificarán tu cuerpo no puedes verlos pero los guardianes viven en las tierras de Filgaia de hecho los guardianes son los guardianes del planeta son los que se dedican a que haya cierto orden en el mundo ¿veis? por eso hemos cogido a Rudy como personaje principal para investigar la ciudad ¿y esto? uy esta tumba no me acuerdo yo de ella pues hemos llegado al cementerio la iglesia está al lado de las tumbas que maravilla bueno a ver tiene su lógica al final te hacen la estermoución y te entierran en el patio de atrás maravilloso es un genio es un negocio hecho realidad bendito aquel que vive al día bueno esto te curaba ¿no? la luz la luz te purificará vas a visitarnos cuando quieras no se si nos han curado creo que si el poder de la fe hermano siempre cura restablece puntos de vitalidad y de magia bueno pues hemos investigado casi todo en la aldea vamos a ver que más tenemos Palut 4 hostia otro otro que ya tiene años que bueno tío Wild Funko Pop Arm sobre todo en el combate tío el combate en su momento ya no era bonito si lo comparabas que un año después salió Final Fantasy 7 y el combate del 7 se veía muy bien y este el combate metieron un 3D pero un 3D que todavía estaba en sus inicios y en su momento ya visualmente ya chirriabas y habías jugado previamente a Final Fantasy 7 otros RPGs con 3D más depurados aquí lo bonito es el 2D pero los combates en su momento eran reguleros visualmente y ahora ya son muy feos te sangran las cuencas de los ojos pero lo bueno es que las mecánicas de la lucha aunque son simples son entretenidas es decir el combate es bueno pero visualmente ha envejecido como el orto viaja al sur de Adlehaiz y verás la abadía curar nuestra princesa está estudiando magia en la abadía no te actualizo la información la princesa Cecilia ha cumplido los 17 años de edad y ha dejado su ha dejado ya el curso el curso de la magia y hechicería atrás y ahora viene de nuevo al castillo a ocupar su lugar como princesa del reino de hecho está en la entrada de la ciudad vete a echar un vistazo al loro ahí la tienes me voy a dormir ahora para poder ser la primera persona en el festival ocupado ocupado tengo que trabajar mucho para poder ir al festival esto del festival ya no os lo van mencionando pero va a ser un evento bastante peculiar y bastante importante dentro de de esta aldea el antiguo festival de ruina artefactos de todo el mundo de todas formas y tamaños es una exhibición de artículos de la antigüedad podíamos decir me caí de la cama durante el terremoto que vergüenza pensaba que me ibas a decir que te measte en la cama si te caíste de la cama bueno no está tan mal por cierto nosotros fuimos los que provocamos ese temblor ese terremoto al derrotar al zombie de la cueva espero tener bastante esguela para gastar en el festival no puedo esperar hay mucha gente aquí en el pueblo bien aquí andamos Manowar de directo tranquilo de directo de entre semana de chill como se suele decir viendo jugar hacerme con los Funko Pop ahora para hacer el resumen del primer directo hemos tardado un rato es que el juego empieza con mucha información y al dividirte la historia en tres al inicio es que pasan muchas muchas cosas y hay mucho lore además del juego este es el alcalde Gut Bort los preparativos del festival marchan bien el rey Adlehide nos respalda en la excavación de la atracción principal va a ser el acontecimiento más excitante que nunca ha habido en este reino vale están os lo adelanto ya están excavando al norte de aquí en la tumba de Lolitia que cuando hemos entrado en el pueblo había habido un problema en esa tumba pues ahí están haciendo excavaciones para sacar artículos de la antigüedad en que están enterrados y poder exhibirlos aquí en el festival de la ruina esta ciudad es pacífica debido al gobierno benevolente del rey Adlehide quiero ser útil pero no sé qué hacer a ver un momentito ay señora no se ponga en medio que pillo carrerilla no me jodas cuando pillo carrerilla en este juego siempre me estampo con las paredes es muy complicado de controlar el de hecho el final boss del juego es controlar el tema del sprint creo que nos queda por ver la parte derecha efectivamente aquí ya hemos visto la posada nos queda la parte de la derecha del poblado por ver eres solo un crío de verdad eres un cazador de sueños eso es impresionante normalmente los cazadores de sueños suelen ser gente más experimentada y más adulta por eso se sorprenden a ver a alguien tan joven como Rudy pero bueno qué ha pasado por ahí gracias Frankie por esa pedazo de suscripción grande claro que sí todo un verdadero dragón oh mamá qué tal estamos Frankie bienvenido muchísimas gracias de corazón al apoyo que deis al canal Frankie un besazo joder aunque no me vas a saludar porque no me vas a saludar pero un besazo igualmente joder cómo estamos tío qué tal va todo otro cazador de sueños aquí no hay trabajo para ti si realmente necesitas un trabajo ve donde Emma siempre está haciendo extraños experimentos día sí día también en el pub normalmente siempre se suele encontrar mucha información importante de la zona que esto es un tópico pero funciona muy bien también en Wild Arts soy un poeta itinerante te canto una canción de amor te recito uno o dos poemas a quién le importa probablemente sólo te importa que llegue el festival quién puede culparte de todas maneras cuál es hoy en día el valor de un poema pues en las tierras de Filgaia parece que no tienen mucho valor por desgracia pero así es el tema he oído que pronto habrá un gran festival por aquí puede que por estas partes se cueza algo ¿eres un cazador de sueños? ¿cómo va el negocio? como el culo ya te lo digo yo me han echado del último poblado donde les ayuda a derrotar un zombi asqueroso gracias por preguntar no hubo muertos no hubo muertos en el terremoto pero la excavación está arruinada ahora me siento culpable joder el terremoto fue culpa nuestra recuerdo que esta casa había secreto bingo no podemos entrar porque esta casa no es de entrada es de salida ya veréis a lo que me refiero más adelante de hecho en unos cuantos minutos seguramente podemos verlo pero no no se puede llegar al cofre desde aquí fuera hay que acceder desde las profundidades de esta casa la princesa vuelve al comienzo del festival ha estado fuera durante casi 10 años debe ser ahora muy bella ¿por qué? ¿por qué cojones? ¿por qué cojones tiene que ser bella? ¿por qué ha estado 10 años fuera? no entiendo la relación de... no le veo el sentido la verdad yo no se lo veo ok a ducharse y a la cenación manuwar que vaya bien tío el festival de ruina menudo nombrecito ¿se llamará así porque todo lo que hacen es una ruina? ¿o porque después de él estás en la ruina? a lo mejor es que beben demasiado y después del festival están en la mierda están en la ruina o se gastan todos sus dineros en el festival y por eso se quedan en la ruina se quedan con telarañas en la cartera básicamente es porque todo lo que enseñan vienen de las ruinas de las excavaciones pero tiene un nombrecito que oye quien no sepa de qué va el tema a mí la primera vez me preocupó mucho ir a un festival llamado así digo esto no va a acabar bien menudo spoiler ¿te acuerdas del terremoto que tuvimos? estoy preocupada por la tumba es una mujer y la han puesto preocupado en vez de preocupada la O la he cambiado yo por la A porque estoy estoy ágil al stream lo veo todo antes de leerlo entonces lo modifico rápido pero tiene los mismos fallos de traducción salvando las distancias que fallan al fantasy 7 que se equivocaba de género continuamente a Yuffie la ponían en masculino a Tifa también luego en femenino le decían a Eris que era un niño muy especial bueno pues esos fallos de traducción también pasaban un año antes final fantasy 7 es del año 97 y este juego Wild Arms es del 96 y tiene los mismos fallos de traducción pero sin ser tan bestia lo de final fantasy 7 era ya se pasaron el juego de las traducciones malas para entendernos ¿vale? habrá una muestra de los artefactos antiguos en esta ciudad me mola hablar con todo el mundo porque te dan muchísima información acerca del mundo donde estamos y de lo que hay alrededor fijaos aquí hay una máquina una extraña máquina me pregunto si funciona esa máquina grande detrás de mí es el motor Emma todavía es experimental pero pronto lo pondrá en marcha entonces tendremos ¿estás aquí para ver a la profesora? está arriba la profesora Emma ya nos han hablado de ella un libro titulado todo acerca de las armas esto sí me interesa esto es Lore chiste de mierda al rincón al rincón de pensar Chris ya me voy yo solo al rincón que encima tengo chocolate no he cenado no he cenado gente no me deis envidia tres meses dando mi dinero y ninguna foto me manda ¿es esto una estafa? yo digo que sí pero ¿qué foto quieres Frankie? ¿qué? explícame ¿qué fotografía quieres? y lo vamos viendo no hay problema ninguno tú dime buenas Frankie saludaba por ahí Víctor buenas gente Frankie hello hola le acabo de dar matarile a Kefka hombre que bien ya era hora bueno a lo mejor los personajes femeninos eran en realidad y por eso el cambio de género a lo mejor estaba Wild Arms adelantado su tiempo y vamos a ver Eje Ejo y todas estas movidas de la actualidad que tenemos a día de hoy con el tema del género sexual y demás a lo mejor no se querían pillar los dedos y decían bueno es una mujer pero vamos a dejarla que decida lo que quiere ser entonces por eso el texto hablaba en masculino ¿te imaginas? hostia me estoy metiendo en un jardín debería de callarme la puta boca ¿verdad? no pero es un fallo de traducción claramente es fallo de la época y les pasaba mucho eso de cambiarles el género a los personajes y en muchos RPGs no solo Wildstar un Final Fantasy 7 les pasaba a muchos de esa época les ocurría porque son juegos muy longevos muy difíciles de traducir que hay que mirar con detalle con lupa porque si no te dejas un montón de detalles que son importantes para los personajes y para la trama entonces son traducciones más difíciles de lo habitual que ya suele ser la traducción y la localización de un título todo acerca de las armas para utilizar un arma el usuario debe sincronizarse completamente con la máquina que utiliza por ello los modelos militares son quisquillosos acerca de con quien se sincronizan y por eso no todo el mundo es capaz de utilizar las armas de fuego con lo cual Rudy es especial tiene un talento fuera de lo común para poder utilizar esas armas que de hecho están prohibidas aquí también hay un mensaje sobre la tecnología mal utilizada hay un mensaje ecologista dentro del juego para mantener con vida el mundo el planeta llamado las tierras de Filgaia y por otro lado hay una crítica muy grande a las máquinas a la tecnología sobre todo cuando es usada de una manera irresponsable tiene dobles lecturas el juego y trata temáticas que me parecen brutales para la época soy el ayudante de Emma yo actualizaré tu arma vale y aquí a cambio de dinerito puedes mejorar la capacidad de tu arma de fuego el daño que hace pero todas esas modificaciones valen dinero esto es un poco Resident Evil 4 nos cuesta 100 actualizarla vale pero pasamos de hacer 85% a hacer un 87% de daño no está nada mal vamos a meterlo también para tener más balas una bala más nos entra genial maravilloso es espectacular le estamos mejorando que flipas me voy a quedar sin dinero pero en vez de 8 balas ahora nos entran 10 me he gastado todos mis ahorros pero ahora soy mucho más fuerte en combate pasa algo fuera que emocionante escucha toda esa conmoción me pregunto que está pasando alarma ha habido un accidente en la tumba de Lolitia oh no dime que está pasando entramos por un muro dañado por el terremoto y los monstruos están sueltos otra vez tenemos la culpa de las desgracias de toda esta gente joder que solo matamos a un zombie para salvar a un niño y a todo un poblado son gajes del oficio de ser un cazador de sueños de verdad yo intento hacerlo lo mejor posible pero gajes del oficio daños colaterales podríamos decir algunos de los trabajadores fueron heridos por uno de los monstruos reúne a todo el mundo con experiencia militar de ninguna manera nadie ha combatido a los monstruos hasta ahora son muchos no podrías pagarnos lo bastante para volver allí muy bien entonces a trabajar en las reparaciones ¿oyes eso? haré algo con respecto a los monstruos de acuerdo tenemos un pequeño problema en las ruinas del norte puedes luchar ¿verdad? necesito matar monstruos te pagaré 500 guela la tumba de Lolitia también es un lugar muy interesante ¿lo harás? a ver vale que es un cazador de sueños y que le mola la aventura y que cobra por sus servicios es un poco Geralt de Rivia en el oeste el protagonista de Witcher pero hostia acabas de oír a tres aldeanos diciendo que había muchos 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 bichos sueltos pero para allá que vamos ¿quién dijo miedo? me alegra oír eso te pagaré después de la excavación confía en mí te estaré esperando debes estar preparado no menosprecies la tumba de Lolitia trae amigos bueno pues nos acaban de encomendar una misión bastante curiosa esto de traer amigos es interesante y por otro lado recordáis que cuando hemos hablado con Jack nos había dicho que si sabíamos de algún trabajillo que él estaba buscando como un cazador de sueños pues algún tipo de misión de la zona y demás si tienes noticias de una buena aventura infórmame ¿eh? ¿tú has provocado el terremoto? ¿qué es lo que sabes? así que estás buscando ayuda para ocuparte del problema de la tumba de Lolitia a lo mejor yo podría ayudarte puedo ser útil ¿el cazador de sueños quiere saber si estás en el juego ¿le dejarás unirse a ti? oh yeah sí señor vale eso lo arregla todo podría utilizar la compañía mi nombre es Jack y este de aquí es mi ratón no te preocupes no muerde ¿cómo te llamas? ¿Rudy? me alegra conocerte Rudy y así es como se hacen amistades en las tierras de Filgaia tenemos a dos personajes unidos y una nueva misión que afronta pero bombardea algo gocerme voy voy vamos a bombardear a Cecilia nos van a llevar presos es la princesa del reino no es inmune la sangre azul corre por sus venas le pasa igual que al loro son inmortales esta gente de aquí es que no hay manera de acabar con ellos que poquitas cosas se les puede hacer hay animaciones por aquí preparadas para las bombas es una pena me molaría que tuvieran animaciones los personajes y pegaran un pequeño salto como las gallinas pero no le pusieron animaciones a todo de hecho aquí solo podemos romper cajas Cris las bombas ya no son tan graciosas pero siempre podemos volver al pueblo de surf y saludar a esas putas gallinas de mierda llevamos demasiado tiempo sin bombardear algo o a alguien las desventajas de ser un héroe demasiado tiempo sin bombardear boom bombas es que mola mucho yo me hubiera gustado que hubieran añadido esa animación a más cosas del escenario vale hablemos con la princesa un terremoto provocó un caos terrible en la tumba de Lolitia es esta la tumba de la que hablamos yo también debo de ir a la tumba estaría segura si te unieras a mi he oído que tu provocaste el terremoto es verdad la maga quiere saber si puede unirse a ti la dejaras oh por supuesto que si tenemos el equipo al completo di party esta es la fiesta nos espera en el segundo piso no la traducción aquí no es tan mala de verdad hacedme caso soy Cecilia no te preocupes puedo valerme con la magia puede que no lo parezca pero no creo que nuestros objetivos sean tan diferentes y se une a nosotros ahora que tenemos el equipo al completo podemos ir a la tumba tenemos una nueva misión establecida pero vamos a terminar de ver lo que es el pueblo por aquí se salía me parece que al mapa mundi verdad no por aquí se va al festival pero todavía no lo tienen preparado festival arqueológico de la ruina que vaya nombre habrá un festival arqueológico aquí no puedo esperar pues vas a tener que hacerlo chaval sube esas escaleras allí es donde se está celebrando el festival no todavía no ve al sur para dejar la ciudad vale aquí es donde tienen el festival de la ruina pero aunque tienen los carteles no tienen las máquinas y las cosas que van a exhibir aquí que son bastante interesantes así que bueno aquí habrá que volver no tardando pero primero vamos a ir hacia la tumba directamente y el el castillo lo vamos a dejar para luego vale que os parece el castillo es que lo tenemos por ahí arriba no venga va vamos a visitarlo ahora venga Cecilia Cecilia ha vuelto a su casa después de 10 años fuera vamos a visitar primero el castillo antes de ir a la tumba he oído que hay problemas en la tumba no va a afectar al festival ¿verdad? hombre no tú tranquilo vamos a intentar solucionar los problemas que hay en esta región fíjate la que tienes que liar para llegar hasta este cofre para un bálsamo bueno bienvenido es debías estar muy aburrido para venir hasta aquí jajaja joputa es verdad es verdad que hay que estar muy aburrido para ir por todo el lateral y adelantar un montón de metros hasta el final del pueblo hasta llegar al cofre un poco de aburrimiento si que hay que tener para llegar a hacer eso ¿has venido para disfrutar del festival cazador de sueños? creo que ya hemos visto todo si estas casas ya las habíamos visto esa es la casa de Emma la arqueóloga que nos ha dado la misión de ir a la tumba cuando la princesa todavía era muy joven ingresó por sí misma en la abadía la familia real tiene sus propias cargas así que fue decisión suya no lo recordaba así que la propia Cecilia decidió aprender magia pensaba que era más una imposición al ser la heredera del trono que sería como una costumbre o algo así se me había olvidado ese detalle de que es ella la que lo decide que bueno le da un toque también de iniciativa propia a la princesa y también le da cierta libertad para decidir que hacer con su vida incluso desde su adolescencia eso me gusta detalle guay este es el castillo damos la bienvenida a todo el mundo a nuestro castillo algunas hijas de la familia nacieron con el poder de sentir la voluntad de los guardianes ¿está desvaneciéndose el poder de los guardianes? por eso a Cecilia la llaman la inocente porque tiene un vínculo especial con los guardianes así que la leyenda es cierta los miembros de la familia real tienen un poder especial y un vínculo con los guardianes del mundo he oído que el invento de la profesora va a ayudar en la excavación nos quedan ¿qué? ¿dos casas por investigar? sí la profesora Emma siempre está jugueteando con las máquinas es una tía que le molan mucho los artilugios pero que estaría mal visto por ejemplo en el pueblo de Sur porque son máquinas que están prohibidas dependiendo de la zona y la región a la que vayas cada poblado tiene sus costumbres aquí por ejemplo están más adelantados tecnológicamente y ven mejor este tipo de detalles ¡hala! ya estamos todos en la chupipandi ¡yuhuu! el equipo al completo y es que todavía estamos en el prólogo del juego que es el prólogo es muy intenso hay mucha información el guardián de la estabilidad del duques guardián del castillo de Adelheid hay estatuas a lo largo de todo de toda la aventura y normalmente son estatuas que que representan a los guardianes y aparte de los cuatro guardianes principales que sustentan el planeta luego hay muchos guardianes menores que también son muy importantes y que también los humanos han venerado a lo largo de de su historia bonito día buen tiempo se lo debemos todo a Celduques el guardián del castillo cada uno tiene un guardián para su su poblado su reino su castillo lo que sea un accidente en las ruinas del norte se me venía todo encima el hecho de que este hospital siempre esté vacío debe ser la señal de un gran sanador bueno vamos a dejar a esta gente y nos vamos directamente no vamos a ir al castillo que lo tenemos aquí al norte podemos dar por explorado todo el pueblo hola cerme que tal tío muy buenas neji como estamos guapetón pues por aquí dándole caña al wild arms tenía muchas ganas tío de este segundo directo de hecho esta semana se me ha olvidado decirlo pero tenemos semana temática va a ser tres directos de wild arms así que vamos a estar a tope hasta que metamos la semana siguiente el tombi 2 que ya iremos combinando las dos series plataformeo de los cer diablos combinado con el silbido del oeste de wild arms pues este es el castillo que es muy bonito había diferentes zonas que explorar pasa por favor el rey atenderá cualquiera que desee verlo sobre todo a su hija ¿verdad? que hace 10 años que no se ven quizá tendríamos que haber venido con cecilia al castillo el castillo ha resistido muchos años guarda muchos secretos como todas las ruinas de alrededor uy debería mantener la boca cerrada o el ministro Johan se enfadará conmigo nuestro castillo es antiguo tiene más de mil años de antigüedad está un pelín caducado ya pero no tiene mala pinta para estar tan viejo hay que reconocerlo que hambre aquí huele fenomenal lo estoy deseando creo que por aquí se iba a la cocina aloha neji saludado por ahí Chris me alegro Harweed me alegro Víctor yo muy bien por aquí también me alegro neji a seguir con el buen juegazo es que es una maravilla tío y todavía lo que estaba diciendo no hemos terminado el prólogo conocemos ya los tres personajes protagonistas se han unido los tres en una misión en conjunto que es ir a la tumba de Lolitia para que se solucionen los problemas y pueda continuar el festival y salvar a la gente que quedan allí que ha habido un montón de de monstruos desde el terremoto que se agrietó la pared y salieron todos de allí y en parte es culpa nuestra y vamos a cobrar dinero a la profesora Emma por solucionar algo que hemos provocado nosotros aquí es donde entra la ética no sé hasta qué punto Rudy debería de cobrarle pero bueno es un trabajo como otro cualquiera lárgate estoy sazonando la comida requiere concentración tiene una pinta ay es que no he cenado joder es que todas las ollas que hay por ahí lo que tienen en el interior tiene muy buena pinta y todo lo que hay en la mesa también todos los días cocinamos como para un ejército literalmente cuando la princesa era pequeña apenas comía teníamos que forzarla a comer eso es un poco un poco un poco turbio el tema pero bueno si no comía veamos qué tenemos por aquí imagino que ya en la abadía empezó a comer bien aquí tenemos necesitamos la ayuda de Cecilia si queremos ver lo que hay detrás de esa puerta necesitamos su prisma la puerta mágica solo se puede abrir con una llave mágica ah no no es con no es con la con el prisma entonces había llaves mágicas que abrían puertas ahora que me acuerdo es verdad es verdad no sé si las recordaréis pero había llaves que encontrabas y eran llaves especiales que te permitían llegar a estos lugares que tenían recompensas con un montón de cofres y objetos guay todo esto es posible gracias al rey mira aquí le tenemos el ministro Johan el consejero es es la es la mano del rey el rey es humilde y venera el aprendizaje tiene sentido del humor pero no debes olvidar mostrarle el debido respeto pronto Adlehide albergará un festival arqueológico los cazadores de sueños habéis reunido muchos de los artefactos en exposición id a ver el festival cuando abra puede que lo encontréis muy ameno solo puede entrar la familia real y sus invitados vete de aquí vale vale joder pero bueno porque me tratan tan mal que que llevamos dentro en nuestro interior se nos ha metido la princesa ¿saben lo que es eso? que la princesa va con nosotros vamos a despedir a este soldado no está haciendo su trabajo prometemos lealtad a nuestro rey quien escucha a todos sus súbditos un deseo de paz puede superar cualquier espada las palabras del rey me hablan echemos un vistazo al castillo que no es muy grande pero si que tenía algunos cofres que podíamos abrir y conseguir cositas interesantes de hecho esto a donde nos lleva a la parte de encima de las murallas que maravilla tío como mola este juego nuestro mundo está siendo lentamente engullido por el caos según hablamos el tema de la decadencia de las tierras de Filgaia siempre es algo que está de telón de fondo la decadencia desde la guerra que hubo hace mil años entre los demonios los guardianes los humanos los selu todo el mundo contra los demonios y desde ese momento hay una decadencia en los selu que son como los elfos de aquí más o menos pero con las orejas peludas los humanos también tienen cierta decadencia en fin es un mundo decadente a pesar de que nos pongan esta música tan alegre ahora mismo el ministro abro ¿cómo? el ministro habló sobre el regreso de la princesa para el festival me pregunto cómo será soy nuevo por aquí y no sé mucho sobre ella pues ahora ahora te la presento porque claro ahora porque vamos con Rudy pero si fuéramos con Cecilia entiendo que cambiarían los textos ahora hay paz pero nunca se sabe cuándo va a haber otro desastre hace algunos años el reino de Ártica fue destruido por la de la noche a la mañana nos acaban de mencionar el reino de Ártica me quiero morir joder vale de momento para los que estéis viendo el juego por primera vez el reino de Ártica no significa nada para vosotros porque de momento no nos han explicado nada de hecho es la primera vez que lo mencionan pero es uno de esos lugares que recordar para el futuro porque ahí hay mucha familia parece que lo están pasando estupendamente bien desde aquí se puede ver todo lo que pasa en el pueblo sabes que desde lo alto de las murallas se tiene que ver todo el festival de la ruina la aldea y todo todo listo otro día pacífico en Adlehide al final me voy a acostumbrar a decirlo a ver el festival está organizado por gente ocupada como yo eso es un no me hables Rudy déjame en paz no quiero hablar contigo me da igual que seas el protagonista de este juego no me des por culo estoy haciendo preparativos me parto me mola cuando hay gente que no quiere hablar contigo le da más un toque más de realismo a los diálogos a veces una vez caballero siempre eres un caballero en Adlehide los caballeros se pueden relajar todo está en calma por aquí viven en paz y eso se agradece solo se permite el paso de la familia real e invitados que soy que que soy la princesa joder déjame pasar quiero abrir cofres ¿y quién es esa tal Juana Calamidad? te he oído que tiene otro nombre otro personaje interesante que ya nos han mencionado dos veces pero todavía queda para conocer a Juana Juana de Arco la llamaba yo de niño no tiene nada que ver pero bueno era la única Juana que conocía vale pues hemos visto toda la parte de las murallas vamos a correr un poquito que por aquí no me estampo con paredes parece que aquí lo controlo bien el sprint uy es que es hablar y me pego la hostia digo ahí es lo de abres la boca y justo metes la pata 200 guela genial un poquito más de dinero para el bolsillo que nos hemos quedado pobres después de los ajustes en el arma de fuego de rugby vale volvamos de nuevo al castillo y sigamos explorando que no creo que nos quede mucho por mirar los Funko Pop jajaja es que son Funko Pop total y en el combate ya es es exagerado la estética yo creo que se basaron en este juego para hacer los Funko Pop en versión chibi el comienzo del festival el regreso de la princesa vaya un augurio a ver que tenemos por aquí amigo mío un emblema con esto podemos hacer un nuevo hechizo para Cecilia oh mamá que bien tío que buen rollo encontrar objetos tan buenos como este un emblema equivale a un hechizo nuevo ya sea de magia blanca de magia negra pero eh da muy buen rollo cuando encuentras veamos que más hay por aquí esto ya lo hemos visitado no pues aquí tenemos tres camas una una sala de invitados imagino de la familia real no sé si nos queda y hemos vuelto a la cocina pues poco más nos queda por ver eh si no me falla la memoria bueno tenemos aquí el problemita de que no podemos entrar por esa puerta pero me parece que hemos visto todo lo que había que haber que que todo lo que había que verse en el castillo si lo hemos visto todo lo que se puede acceder hasta este momento ya lo hemos visto así que chicos nos vamos a por la primera misión en equipo nos vamos hacia la tumba de Lolitia que no se llama así por simple casualidad lo de Lolitia tiene tiene un sentido vamos a por ello vamos a investigar aquella zona pues si conseguimos solucionar los problemas del norte alegro Chris yo muy bien también por aquí decía por Aineji lo mucho que me gusta Wildtharms estoy con ganas de descargarlo en la historia yo también a ver si a ver si cobro estoy estoy a dos velas ahora mismo y estoy pendiente de que me llegue pago de Twitch y pago de Youtube pagarme cabrones que vais con retraso bueno no bueno no Youtube si va con retraso pero Twitch está Twitch está cumpliendo le quedan unos días todavía estoy bajo mínimo no cuando cobre le voy a me voy a descargar el Wildtharms en la historia aunque lo estamos jugando en PC emulado para poder hacer este reto sin batallas aleatorias pero quiero tenerlo en la en la Play 4 tío además para sacarme los trofeos cuando tenga tiempo ¿eres tú la ayuda de la que Emma nos habló? sí así que eres tú Emma te ha estado esperando así que Emma también ha venido a la tumba ojo cuidado que no es alguien que te manda un recado y luego vuelves a verla no 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 Emma le mola le mola moverse le mola meterse en el barro es un personaje que mola mucho personaje secundario pero mola claro que conocemos Ártica hogar de los Arctic Monkeys y de Papá Noel vamos hacia el Polo Norte gente hay personajes que no quieren hablar con el protagonista como cuando vas caminando por la calle y alguien te pide un minuto de tu tiempo vete a venderle líneas de teléfono a tu puta madre que yo tengo prisa es ese rollo le da realismo porque muchas veces hay gente con la que tú vas por ahí por mucho que investigues no terminas hablando bueno pues aquí hablas con todo el mundo pero hay alguien que dice no me apetece ser agradable hoy me da igual que seas el protagonista del juego no quiero eso mola yo en estos momentos me echo la mano a la cartera por si acaso a todo vaya a ser que sea un robo nos la vayan a liar y dicen no 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 me fío ni de mi sombra los personas que quitan los payos huesudos que es lo que buscan no me refería a aquellos que vienen con folletos queriendo apelar a tu espíritu solidario ya ya es que son ah tío yo lo oí ojatar y además es que soy muy desagradable cuando quiero y con esta gente debo de admitir que es que ni les hablo ya es que ya ni les hablo hubo una época es que ya no es que ya no que son trabajos duros al final dices venga voy a tener un poco de empatía ni te hablo paso de ti no voy a ser desagradable pero de adolescente yo les soltaba unas unas finas youtube twitch pagad hacerme primer aviso youtube va con retraso no se si ha habido algún problema o que porque ya tendría que haberme llegado y no ya os digo yo que no te cuentas puertas de hospital y universidades andad con cuidado ahí es donde suelen estar rapiñando esperando como el cazador a su presa agazapado es que es tal cual es tal cual tío ahora tienes un trabajo duro también te digo que vayas por la calle tranquilamente y te esté molestando pues no es vale en el lateral derecho tenemos esos tres cofres por aquí que tenemos los arcones de tesoro se explotarán si no tienes cuidado los arcones de que habla de los de los cofres una manzana mística y una manzana de poder con esto podemos ir subiendo las actitudes de la ficha de nuestro personaje la fuerza la vitalidad las manzanas aquí son maravillosas parece que les pagó Apple manzana de poder manzana ligera que más tenemos manzana mística y manzana fuerte bueno de momento no las vamos a utilizar pero más adelante iremos haciendo uso de ellas esto es porque han profanado la tumba solo un idiota se atrevería a abrir la tumba de Lolitea hay ciertas cosas que los humanos no deberíamos tocar ahí lo tienes es interesante las premoniciones los los mitos y leyendas el el rollo de de no jugar con lo oculto y con cosas antiguas eso está muy bien hecho ¿cómo? que no que no lo hemos cargado señor vuelve aquí pero voy a hablar con ese idiota que no sé qué le ha pasado que se ha tirado por el por la cornisa más vale que hacer todo este giro nos venga bien en algo a ver tú ¿por qué te has tirado? ¡eh tú! eso ha sido peligroso empujarme de esa forma ten cuidado la próxima vez podría haberme hecho daño al caerme ah y ya está mira te inflo a bombas desgraciado que no no puede ser y hay gente más random por cierto esta grieta no se puede romper ¿verdad? es que hay algunas grietas que engañan en los muros y que realmente no hay nada secreto detrás simplemente pues bueno una grieta en la pared y se acabó yo a esa gente fijo ser menor de edad y cuela mucho ¡oh! ¡oh! te has pasado el juego Cris ¡qué bueno! no yo es que soy menor de edad no puedo contratarlo ¡no! ¡qué maravilla! ¿eh? ¡hostia! ¡qué maravilla! esa bueno a mí no conmigo no iba a colar digo la hago yo no no cuela ya ya no yo no cuelo por menor de edad ni de coña bueno afeita bueno tampoco me quito la perilla voy a ser ni de coña ostras Cris usando la lista de trucos de la play 2 pero utilizando game sharks ahí a tope que bueno esa es buena ¿eh? hostia ahora que cer me menciona lo de apple el coche de apple maps estaba hoy en mi ciudad y igual salgo ¿qué dices? hostia que guapo eso merece luego ver ver foto ¿eh? de ello que bueno eso es mítico que grande los tres juntos podréis romper el sello tras la estancia con la estatua del temible diablo hay un si trabajáis los tres juntos seguro que todo sale bien saldrá bien con confianza uno puede hasta aprender a volar nos la has soltado ya escudete vale nos falta un objeto para llegar a la otra zona de hecho era un accesorio de Jack si no recuerdo mal un arpón creo que se llamaba gracias por venir a ayudarnos admiramos tu valentía y ahora sacrificate por el resto uff esto va a ser difícil este lugar la tumba de Lolitia es verdad que ya por primera vez tienes a todo el equipo disponible a los tres personajes jugables del juego pero también por ello también la dificultad aumenta dado que ahora tienes a todos los personajes una cosa que me gusta mucho de este videojuego son los puzzles son puzzles muy entretenidos le das un poquito al coco y terminas avanzando y es algo que realmente a mi siempre me ha gustado mucho tiene puzzles muy muy entretenidos hay gente que los puzzles le aburren a mi me gustan los puzzles y los de Wild Tharms en concreto me parecen muy divertidos la típica mazmorra de Zelda que me puede llegar a aburrir en algún momento porque Zelda tiene mazmorras muy buenas pero tiene otras que son un petardazo por lo menos los poquitos que yo he jugado de Zelda y aquí en cambio la cosa es muy diferente con Wild Tharms no me canso no me canso de los de los puzzles curioso son puzzles muy dinámicos muy bien estudiados están muy divertidos vamos a quitar otra piedra que nos impide el paso y ahora tenemos dos opciones por arriba o por abajo no sé cuál es el camino principal y cuál es el secundario vale tiene pinta que el otro era el secundario vamos para atrás nos tiramos por la cornisa y botón pulsado y ahora qué tío estoy un poco perdido no sé cuál es el camino principal porque ahora teníamos dos caminos disponibles amigo este era el opcional genial otro emblema ahí teníamos que haber ido a la tienda de magia a ponerle a ese emblema su hechizo correspondiente se me ha olvidado bueno cuando terminemos aquí en la tumba de Lolidia y volvamos a la capital ahí podremos hacer uso de esos emblemas ya te digo Víctor cuela mucho más de lo de incluso que yo me espero en ocasiones pero es brutal eso eh es brutalísimo es el game over es el fatality perfect you win hay un qué desembuche desembuche qué hay señora se lo ha callado hoy joder lo que iba a decir digo a lo zorro pero iba a decir a lo zorra hombre pues a lo mejor quedaba un poco feo la muy zorra se lo ha guardado no nos lo quiere decir pero ahí ya porque además nos ha hablado de una estatua de un diablo y que más allá hay un y ahí es donde se ha callado he dicho bueno todo saldrá bien como diciendo no le voy a meter más miedo del que ya pueda tener este cazador de sueños a ver si me va a decir que no y tengo que contratar a otra persona bueno en esta mazmorra realmente es subir escaleras avanzar pulsar interruptores y romper todas las piedras que encuentres por si hay algo debajo en concreto algún interruptor que pueda estar por ahí escondido por ahí no podemos subir hay una piedra que nos impide el paso oh fuck pero podemos seguir subiendo por el lateral derecho ah oye como se cambiaba eso es en mitad de la mazmorra o de cualquier sitio pulsas el botón start y cambias de personaje estos cofres que son de color verde si los abres con los otros dos personajes te explotan en la cara una vez abiertos pero si va a handpan obtienes el objeto y nadie sale herido porque tiene la velocidad del viento el colega como era ratón del viento ¿verdad? mola mucho el personaje handpan si a ver es un personaje pero realmente es un accesorio también dentro de la jugabilidad es curioso tiene ahí esa doble funcionalidad está el hueco de las bombas el del prisma y al lado está handpan no se yo eso en el reino animal que tal sentaría pero es como funciona el tema aquí vale ahora exploremos el lateral izquierdo de este escenario hemos terminado ya con el derecho a ver en el izquierdo que tenemos la piedra que nos impedía el paso ahora está libre genial eso es un atajo a lo Dark Souls y que más tenemos a ver al final te han hecho un pequeño laberinto para que tengas que como como cuando vais a comprar al Ikea que te obligan a pasar por todas las secciones aunque tú no quieras comprar nada de esas secciones y lo que quieres comprar está al final pero te obligan a pasar por todo por si acaso por cansinés se te ocurre comprar algo por el camino pues esta mazmorra es la mazmorra denominada o que yo denomino mazmorra modalidad Ikea que te obliga a hacer todo el maldito recorrido en un orden en concreto para ver absolutamente todo es que es tal cual eh pero como bajamos por aquí ah vale ya lo veo si bajamos por esta cornisa llegamos a una zona nueva donde tenemos una piedra que si rompemos bingo tenemos cofre no tenemos tenemos interruptor pero si lo pulsamos nos quedamos encerrados con lo cual otra vez hay que utilizar a Jampan pulsa el interruptor y vuelve y ahora se nos ha desbloqueado zonas de barreras que antes pues no no podíamos cruzar que maravilla tío es que están muy bien pensados son a ver son puzzles que si te paras a pensar pueden llegar a ser sencillos en las fases iniciales del juego que luego se complican las mazmorras pero no dejan de ser originales entretenidas y divertidas de jugar y eso joder hay que admitírselo al título que con la pila de años que tiene detrás de sí que hagan estos puzzles tan entretenidos a pleno 2023 hostias es todo un todo una heroicidad lo que hicieron en aquel año vale pues hemos visto absolutamente todo este escenario así que nos vamos por la puerta de arriba se vienen curvas nos permiten guardar en el sello que emana una luz mística así que guardamos la partida y agárrense vienen curvas para que luego digas Cris aparentas ser más jovencita efectivamente si no eso no cuela para que luego que te veías muy mayor eso es un elogio es que efectivamente muy de acuerdo contigo Víctor tendrás la edad que sea pero aparentas menos para que otros duden o se lo crean ese es el tema esa es la clave esa es la clave yo soy menor de edad no sé que queréis venderme que grande de algo tiene que servir el dormir en el congelador sacrificar cabras a Lucifer y a Odín hombre por supuesto todo eso al final hace y luego la gente echándose cremas de mierda en la cara pero pero porque te gastas el dinero y te echas baba de caracol en un ojo y en un párpado que no vale coge una puta cabra sacrificala a tu señor y aparentarás ser mucho menor de lo que eres ese es el truco y Chris lo sabe los idiotas que se gastan mucho dinero en cremas y demás son los que no lo saben que bueno y sabes que que es incluso más gracioso que en ocasiones mi madre también usa oh es truco heredito hereditario es truco familiar esto ya me flipa esto ya es increíble que bueno eso que mi madre son 20 años más que yo si si pero cuela que es lo importante que es grande que maravilla tu madre también me flipa me flipa como ven a flequendare débil que dormía en una bañera a lo que yo de niño pensaba pero no se ahoga hostia 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 es que sabes que lo que pasa con Ben Affleck cuando se metía en la bañera tío que no que no veía el peligro lo siento lo siento arriba manos esto es un atraco tenía que hacerlo tenía que hacerlo pero que ADN tenéis en casa el de Brad Pitt de Benjamin Button hay los genes tío al final es la genética y la voz también la forma de hablar el físico todo al final es un poco todo yo por ejemplo con 14-15 años no tenía problema en meterme en una discoteca porque aparentaba ser adulto por ejemplo y ahora que soy adulto pues a lo mejor aparento un poco más de años de los que tengo estos son los genes es así lo que te toca pues es muy bueno que grande mira aquí tenemos un pequeño truquito que hay que ir quitando las baldosas de en medio para llegar hasta el cofre un rompecabezas muy simple pero bueno con una recompensa al final que siempre motiva y este interruptor que hemos pulsado que es lo que abre alguna puerta o algo por el estilo a ver cambiamos un momento a a Cecilia a ver si puede abrir la puerta con el prisma bien puede hacerlo y bajando las escaleras a donde llegamos a espaldas del diablo unas alas oscuras y un secreto detrás de la puerta adormece un gran poder la tumba del sueño eterno uuuh que miedo yo me vuelvo para casa a la mierda la tumba de Lolidia yo yo me daba la vuelta en serio que mal rollo pero bueno somos unos héroes una princesa con dotes de hechicería un cazador de tesoros y un aventurero así que oye quien dijo miedo otro cofrecito de estos explosivos no voy a picar utilizamos a handpan y que le explote a otro en la cara a nosotros no estamos cerca de la de la estatua del diablo yo creo los sacrificios a los dioses el alcohol para conservarse todo ayuda todo suma efectivamente imagina que pongo el emoticono del pepo con gafas tomando notas atajo wild wild souls me encanta es el wild souls tiene algunos conceptos de atajo pero solo de atajo que pena que no hubiera más mazmorra ikea si yo las llamo así debería de de patentar estas mierdas y hacer algún vídeo a ver si a ver si le voy dando caña a youtube poquito a poco que va que va creciendo el canal y la verdad que merece más tiempo del que le dedico yo creo que aparento la edad que tengo no lo sé si yo creo victor que estás más o menos que aparentas más o menos la edad que tienes yo creo que estás ahí más o menos parejo con tu edad tumba del sueño eterno interesante ahí es donde te echas la siesta de la bella durmiente de blanca nieves ahí toda la eternidad durmiendo una una siesta muy larga oh oh estamos llegando esta es la estatua que nos mencionaban tanto Emma como el cartel que hemos visto en las mazmorras y nos decía que había algo en la espalda del diablo y efectivamente hay un botón pequeño que vamos a pulsar y bueno tenemos el típico puzle por lo que veo cuatro baldosas bueno cuatro piedras y cuatro agujeros una en cada esquina de la estatua pues no hay que ser muy listo no hay que ser un séneca para saber que es lo que hay que hacer en esta esta zona cada una en su sitio y ya está no tiene más y la estatua desaparece fijaos el mecanismo como se lo curraron los antiguos para hacer todas estas mazmorras el tema es ¿por qué? ¿qué querían ocultar? está sellada la puerta con magia necesitamos de nuevo a la princesa y el prisma pero solamente la familia real puede abrirlo con lo cual escondían aquí algo muy pero que muy importante que solamente la familia real podría llegar a conocer problemas el jefazo de la zona menudo bicharraco como magnotortous magnotortous pero si es un puto rinoceronte ese no me acordaba de ti viejo amigo pero ahora dichosos los ojos que te ven es el descendiente de una tortuga que folló con un rinoceronte muy fuerte y salió el magnotortous que es una criatura fea donde las haya y que hace mucho 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 tiempo que no se corta las uñas bueno pues vamos a hablar con él a ver que se cuenta ¿no? por lo pronto mira la forma de hablar de Rudy disparo en la cara eso va a ser lo primerito Jack tiene un ataque bastante guay que es el saque loco que son cuatro de bueno cuatro de consumo y le hacemos un ataque especial y con Cecilia o rayo o fuego le vamos a meter fuego y luego probamos con rayo a ver que funciona mejor venga y se saque loco el ataque era bueno 27 de daño no está mal no está nada mal fuego cuanto hace 41 el fuego es muy potente y el cañón de mano de Rudy 95 está rotísimo el arma prohibida que maneja Rudy también es verdad que hemos ¿perdona? no 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 me jodas cuando es la última vez que hemos guardado en el pueblo en el castillo me quiero morir me he confiado me he reído de este bicho y este bicho nos ha dicho ¿sabes lo que es el karma? por reírte de mi no desciendo de una tortuga que folló con un rinoceronte soy una especie única e irrepetible y te voy a hacer llegar al game over ah vale que infartito me había dado colega vale habíamos guardado es verdad habíamos guardado antes del puzzle de la estatua ay menos mal que sustito y para ambas el mejor modo de despertarlas es con una buena con una bomba con un beso con un besito en la frente y luego una bomba por el culo con una bomba para bailarlo esto es una hostia que antiguo es eso tío quina áfrica que habrá sido de ese hombre seguirá con vida seguirá haciendo música entre comillas oh si que rico chocolate oh y por favor no he cenado gente hostia un beso una bomba un beso una bomba así es como debería de funcionar todo a mi no me jodas eso es un pokemon parece un poco squirtle con algún bicho grandote un poco blastoise con algo raro parece un poco eh hostia se has dado en la tecla Chris es un maldito adamantai o adamantamai o como se llamaran es verdad joder similitudes bastante bastante peculiares el tema es muy parecido por no decir casi igual bueno este es un poco más feo pero lo veo eh es que es del final es el adamantai mai 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 es que nunca nunca es que siempre me lío hay muchas que se repiten hay letras y siempre me he liado como se decía realmente adamantamai adamantai adamantai vaya tela me acuerdo que en final fantasy 15 para platinarlo tuve que estar luchando una hora y pico con uno de ellos fue fue largo el tema pero no lo suficiente no me marco lo suficiente como para aprenderme el nombre es curioso eh a ver madre mía que susto me he llevado digo ahora nos va a tocar empezar de cero nada vamos a volver a hacer esta esta parte de mazmorreo y vamos a tener que tener muchísimo cuidado eh el reto se está notando ya se nota el reto ya a nivel tocho porque de un golpe nos ha matado a todo el equipo así que vamos a tener que contraatacar haciendo cositas desde el menú cositas que se me van ocurriendo pues mira por lo pronto vamos a hacer toda esta parte una vez la tengamos hecha volvemos al punto de guardado bueno no 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 vamos a volver vamos a tirar para adelante lo que si que vamos a hacer es toquetear un poco la equipación de los personajes para ver en que podemos mejorar porque desde luego que así no vamos a conseguir derrotarlo entonces que podemos hacer es que nos ha hecho mucho daño no no se si vamos a ser capaces de hacer el reto a ver hoja fijaos el nombre del arma de jack hoja artica esto no es casualidad amigo mio me gusta porque esta todo tan bien hilado la historia tan bien cuidada es que de verdad es una maravilla jugar a un videojuego con tal nivel de mimo realmente se nota que los creadores de este juego amaban lo que estaban creando una capucha mira le subimos un poquito la defensa le subimos un poco con la runa de agua también las estadísticas a cecilia y rudy es que tampoco podemos hacer mucho más el escudete mira le podemos mejorar un poco ahí a ver un momento la bandana vale acabamos de mejorar todo un poco y ahora que más podemos mejorar pues podríamos mejorar con con las manzanas ay un momento gente los testigos de jehová llaman a la puerta ahora vuelvo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A estas horas yo no compro hiblias, de verdad que no, no, nada es coña, aquí no llegan los testigos de Geoa, vivo en el culo del mundo. Alguno existirá, pero no saben la localización de Hobbiton. Bueno, a ver, ¿dónde lo hemos dejado? Manzana fuerte, pues esto es para dar fortaleza, vitalidad. Se la vamos a dar a Rudy. De hecho, se lo damos todo a Rudy, a ver qué pasa. La resistencia también, es el que más vida tiene, así que es en el que más confío para poder sobrevivir. Manzana de poder, le vamos a dar también a Rudy. Y manzana mística que sube la magia, se la damos a Cecilia. Me voy a gastar todas las manzanas que hay, porque si no, no sé si vamos a poder conseguir completar el reto. Y me está dando rabia, porque me estoy acordando de un usuario en YouTube que me dijo, a lo mejor no lo consigues. Y yo, bueno, ya lo veremos. Y, hostia, a lo mejor es más difícil de lo que yo me pensaba. Bueno, en cualquier caso, vamos a intentarlo con estos cambios, ¿vale? No tiremos la toalla todavía, que es muy pronto. Vamos a hacer otro intento, ¿vale? A ver si con estas mejoras son suficientes. Nos han dado tras tras por detrás. Nos han pegado una buena, ¿eh? Pero ha sido muy heavy, muy bestia. Muy repentino, además. Me da que vas a tener que farmear bastante. Si es que la movida, es que el reto implica no farmear. No combates aleatorios. Y si hacemos eso, el reto se da por fallido. Entonces la idea es, pues eso, hacerlo del tirón. Lo que ahora tengo dudas es si va a ser posible. Vamos a hacer otro intento, venga. A ver este segundo round. ¿No has guardado en la tumba? El tipo aún vive. King Africa sigue vivo. Vale, 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 vale. Uf, yo es que hace que no sé de ese hombre la tira de años, ¿eh? ¿Y sigue haciendo discos y tal? Uf. Es que lo petó. Creo que fue en el 2000, en el 2001. Y creo que ya no se volvió a saber nada de él. Vale. Problemas de vitalidad. También vamos un poquito tocados. Así que vamos a curar a todos al máximo. En cuanto nos haga algo de daño, vamos a utilizar a Cecilia para curar. Incluso a Jack para curar, si me apuras. Y Rudy, que es el que más daño hace, con el cañón de mano que haga 95 de daño, ¿vale? A ver si cambiando esta estrategia y haciendo todo esto podemos hacer algo. Así que sigue en el mundo musical. Mamma mía, ¿eh? Qué locurón. Pues le quedará poquito ya para jubilarse. Ahí va el Pokémon Digimon evolucionado por dos. Qué bicho más feo, joder. Bueno. Segundo intento. Vamos a intentar esta vez hacerlo bien. Lo que pasa es que ya le he cogido respeto. Es que nos ha fulminado de un golpe. Vale. Podemos seguir haciendo eso. Podemos hacer también defensa. Mira, de hecho, Jack va a ser nuestro remanente. Va a hacer siempre defensa para que alguien pueda quedar con vida en caso de que le hagan tal cantidad de daño. Y vamos a probar Rayo con Cecilia a ver si hace más daño que fuego. A ver el láser que nos va a hacer. Pero si es que estamos muertos. Bueno, parece que se ha quedado una bonita noche. ¿Y cómo resucitaba yo aquí a la peña? Brutánimo creo que era. Pues solo tengo una. Que si va a ser duro. La madre que lo parió. Esto, 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 wow. Espectacular, eh. Verme, me da que lo del reto. Estamos muertísimos. Estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando en cómo vamos a morir. Si con estilo o con o no. Joder. Estoy pensando. Los engranajes de mi cerebro están dando vueltas como un loco. Intentando ver qué solución puede haber ante toda esta movida. Y se me están ocurriendo algunas ideas. Hagamos una cosa. Vamos a cargar la partida. Es que se me está ocurriendo una cosa. Bueno, se me están ocurriendo varias, de hecho. No, 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 no desisto, eh. No voy a tirar mi espada al suelo. No me rindo. Aunque esto está jodido, eh. Está muy jodido el tema. Pero quizá encontremos alguna forma. El problema es la vitalidad. Nos hace muchísimo daño. Vale. Esto, hasta aquí, ok. Nos hace muchísimo daño. Vale. ¿Qué forma podríamos hacer? Ah, ya lo tengo. Vale. Volvamos a Delejais o a Deleide o como queráis llamarlo. Se me ha ocurrido una idea. Sí, creo que puede funcionar. Y tenemos 400 Gela. Podemos vender también lo que tenemos para hacernos con más dinero. Vale. Vale, 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 vale. No sé si va a funcionar. Pero, eh. Hostia, vamos a tener que repetir luego todo esto, tío. Si ya habíamos terminado el mazmorreo. Bueno, pues no nos queda otra. Vamos a volver al pueblo. De esta manera, vamos a conseguir los emblemas. Convertir los emblemas, los dos emblemas que tenemos con Cecilia, convertirlos en hechizos. Hechizos en los cuales espero que haya algo que nos permita aumentar la defensa. Alguna magia blanca que nos permita subir la defensa quizá nos permitiría sobrevivir en un combate tan difícil como este. Y si luego vendemos lo que tenemos y además subimos un poco más el arma prohibida que utiliza Rudy, quizá y solo quizá consigamos tener alguna mínima oportunidad contra ese pedazo de bicho. Es lo único que se me ocurre, ¿vale? Y aparte de tener una buena estrategia. A Jack creo que habría que dejarle siempre defendiendo. Pero claro, es que tiene muy poco de vida. Esa es la movida. Que hay muy poco de vida. Sin embargo, a ver en equipación. Quizá haya algo que podamos comprar. ¿Esto indica que lo mejora o que no? ¡Ah! ¡Que lo mejora! ¡Vale! ¡Vale, joder! ¡Buah! ¡Fíjate! ¿Pero esto qué es lo que mejora? ¿ATP? ¿Qué es ATP? Sube de 28 a 36. Hoja de cromo. Sube el ataque de Jack de 25 a 37. Pero más que el ataque lo que me preocupa es la defensa. Esto creo que sube la defensa de 16 a 20. ¿Esto defensa física quizá? ¿De 10 a 14? Y el manto blanco de 6 a 8. Creo que lo que hay que hacer es comprar defensas. Pero vamos a hacer primero lo de los hechizos, ¿vale? ¡Joder! El reto va a ser complicado, tío. Magia blanca. ¿Qué tenemos en magia blanca? Incrementa la defensa de un aliado. ¡Maravilloso! Esto me viene bien. ¿Qué más tenemos? Absorbe magia. Evita el ataque. Incrementa el MGR de un aliado que no sé qué es MGR. ¿Es hablarle bajito a la gente? MGR. Ah, no. Eso era otra cosa. Hechizo mal en arma. Ni idea. Reacciona con ira. ¡Uh! Eso era... Era... Volverse en modo berserker. No controlabas al personaje. Pero... Hacía mucho daño. Incrementa encuentros. En mi caso va a ser... Tengo parcheada esta versión de Wild Thorns para evitar batallas aleatorias, así que no va a funcionar esa magia. Refleja magia. Esto es... Espejo. Magia espejo de toda la vida. Traslado a la entrada de un calabozo. Esto es maravilloso. Incrementa respuesta de un aliado. Evasión. Esto es para recuperar vida. Despierta al bando. Vale. Cuando te duermen. Y recuperas sentidos. Eso no tengo ni idea. Las descripciones son una mierda. Vale. Este me convence. ¿Cuánto nos van a cobrar? Nada. Perfecto. Así tenemos dinero para las defensas. Para los accesorios defensivos. Escudo. Sí. Le dejamos el nombre. Disolver. Podemos disolver alguno de estos. Bueno. Algún otro conjuro. A ver. De magia negra. Tierra. Dormir. Reduce defensa. Del enemigo. Ataque potente del grupo. Ese me gusta. El que aumente la potencia de ataque me mola. Confunde al enemigo. Ciega enemigo. Ataque espiritual. Ese me gustaba. Ese ataque. Ahora que me acuerdo. Anula hechizo. Evita uso de magia. Magia de viento. Encarcela a un enemigo. Esta es la magia llamada Alcatraz. Magia de agua. Ataque potente del grupo. El ataque este espiritual me suena que era bueno, tío. Vamos a hacerlo. Eran como bolitas de colores que mandaba... ¿Valkirie? ¿Por qué se llama Valkirie? Pues si no tiene nada que ver. Espíritu. Le vamos a llamar espíritu. Era magia espiritual o no sé qué. Espíritu. Ahí lo llevas. Bueno. El reto empieza a complicarse. Vale. Ya está. Con esto tenemos dos hechizos nuevos. Uno que sube la defensa. Y vamos a hacernos otra vez hincapié en la defensa. Con lo cual vamos a comprar todo lo que hay de manera que podamos aumentar la defensa de nuestros personajes. Vamos a aumentarle la defensa también a Jack de 10 a 14. Y nos quedamos sin dinero para Cecilia que seguramente muera. Vale. Si vendo todo lo que tengo. Si vendo mi alma al diablo. Uh. Roca lunar me da mil y pico. Pero bueno. Qué maravilla es esta. ¿Nos dan mil por una roca lunar? Pues no sé para qué sirve la roca lunar. Pero a lo mejor para poder continuar el reto. Me dan ganas de venderlo. Dan mucho dinero. Pero claro. Por otro lado. Me hace pensar el motivo por el cual te dan tanto dinero por él. ¿Qué hace esa roca lunar? ¿Y por qué nos dan tanto dinero por ella? A ver. Que me paso a saludaros, gente. Muy buena, Ran. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenidísimo al directo. Estamos en apuros. Llegas en momentos en los que el reto... Esperemos conseguirlo. Porque es sin batallas aleatorias. Con lo cual te evitas el farmeo en las mazmorras. Pero entre jefazo y jefazo no has subido de nivel. Aquí tendríamos que tener ya nivel 7, 8. Y estamos en nivel 2 o 1. Entonces la cosa se complica. ATP. ATP, a tomar por culo. Gracias por la aclaración, Cris. Ahora ya, cada vez que vea ATP me voy a acordar de lo que me has dicho. Pues Rudy tiene un a tomar por culo 28. Cuanto más alto, mejor, ¿no? Manda a tomar por culo a los enemigos antes. ¿Verdad? Mi razonamiento no tiene lógica. No tiene lógica, iba a decir. No tiene... No. Alcohólico tonto putero. La cuerda huida. Sí, es el cuerda huida de Pokémon, efectivamente. Para huir de las mazmorras. Mi no entender. Refleja magia aliado. Es que las descripciones en este juego, Frankie, son un poco locura. Algunos se entienden bien y otros hasta que no lo creas y lo usas. No sabes para qué vale realmente. Las descripciones son demasiado escuetas. Ahí estamos. Yo confío en ti. Pues yo no tanto. Estoy haciendo todo lo que se me ocurre en la cabeza para poder llevar el reto a cabo. Pero es que ese bicho de la tumba de Lolitia es muy jodido. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver si con estos cambios que estamos haciendo y demás conseguimos llegar a algo. No entiendo para qué sirve la roca lunar esta, la verdad. Creo que es para Cecilia. Le sube la suerte, quizá. ¿A quién quiere suerte pudiéndose fuerte? Pues la voy a vender. A lo mejor alguien luego en los comentarios de YouTube me dice ¡Loco! ¿Por qué venden la roca lunar? Si esto es la... Esto es la polla con cebolla. Ya, pero es que a mí la cebolla a ratos. Y luego se me repite. Así que la voy a vender. Nos dan 1.125. Con eso podemos hacer muchísimas cosas nuevas. De hecho, me dan ganas de vender más cosas. Pero como veo que no me van a dar nada interesante, pues no lo hago. Mira, capa vieja. Las cosas antiguas las vamos a vender también. Hacemos algo de dinero rápido. Y luego esa es otra. Frutánimo es una fruta para... Es la cola de Fénix para devolver a la vida a los aliados. Pero es que este tío, si nos los mata, solo podemos devolver a uno con vida. De entre los muertos. Esto... Buah, tío. Es que es muy jodido. A ver, la espada. Le sube el ataque a Rudy. Se lo compramos. Hoja de cromo. También. Y se lo equipamos. Se lo compramos y se lo equipamos. La varita mágica. También. Fijaos si nos están dando dinero por haber vendido la asquerosa roca esa lunar. Estamos renovando toda la equipación. Y si vamos a alguna tienda de objetos y nos permitieran... Bueno, vamos a vender todos los accesorios antiguos que ya no necesitamos. El dinero lo tenemos que llevar también al límite. Porque como no podemos farmear, no podemos subir experiencia fuera de combate contra jefes. Y tampoco podemos conseguir dinero farmeando. Así que la única forma es consiguiendo objetos y venderlos. Y el dinero que nos den los jefazos. Vale, una vez hecho esto, nos quedan 800. La capa de viento también, fuera. Vale, lo llevamos todo al día. Y si hubiera algún accesorio que nos permitiera colas de fénix. Quiero colas de fénix, por favor. No hay, en la tienda. No venden. ¡Ja, ja! Tío, no. Venden de todo menos colas de fénix. ¡Qué asquerosos! Claro, por tema de licencias. Aquí se llama fruta ánimo. Tampoco venden fruta ánimos aquí. Venga, hombre, tío. ¿Qué clase de estafa es esta? Pues nada, he hecho todo lo que he podido. Vamos a volver con Emma. A ver si podemos mejorar también el arma prohibida de Rudy. El arma de fuego. Con el poco dinero que nos queda. ¡Ey! Emma, no estás aquí. Claro, te has ido a la tumba de Lolitia. Se me había olvidado. Vale, pues vamos para allá. A ver si conseguimos el reto. Bueno, y si no sale, siempre puedes poner lo normal. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. El juego lo vamos a completar. Lo que voy a hacer es todo lo que pueda y que esté en mi mano para... ¿Cómo era? Haré todo lo que sea posible hasta lo imposible, si eso es posible, para que esto sea posible. O algo así, decía el colega. Menudo pensador y menudo filósofo. Aunque a que nadie sabe de quién es esa frase. Aseguro que algunos de vosotros lo saben. Bueno, vamos a hablar con Emma, que estaba en el piso superior. Intentamos mejorar el arma. A ver si hay suerte y nos deja. Si no, siempre lo podemos poner en normal, ¿eh? Pero vamos a intentar hacer el reto. Ojalá que lo pudamos hacer. Si lo intentamos varias veces y no lo conseguimos, pues decimos... Oye, mira, hemos fracasado en el reto, pero voy a intentar hacerlo, ¿vale? Si no me queda otra, lo pondríamos en versión normal. En más, ¿no nos dejas mejorar el arma? Ah, qué pena. No, nos dejan únicamente mejorar el arma cuando está en la ciudad. Pero aquí ella te dice... No tengo las herramientas necesarias, yo creo, para poder mejorar el arma. Así que se siente. Tenía un comentario con la cebolla, pero me lo voy a ahorrar. ¿Con qué rimará? Es que os lo he puesto fácil, ¿eh, Víctor? Si eso pasa, no diremos nada, ¿verdad, Víctor? Bueno, si no, pues nada. Oye, se da por fallido el reto y ya está. Pero lo vamos a intentar. Hasta el final. No, no me rindo fácilmente. Ya sabéis que soy muy cabezón. Y que os debo, además, un enfrentamiento con el verdugo final. Así que eso en abril, a lo largo de abril, llegará. Le vamos a hacer un hueco en abril. Otra cosa que por cabezón lo terminaremos sacando, juego de soltero. Porque es muy difícil. Verdugo final de Final Fantasy X es muy complicado ese combate. Por mi parte, no. Porque si es así de duro, ahora imagina las fases finales. Es que, claro, según vaya avanzando el juego, cada vez van a ser más difíciles estos enfrentamientos con los jefazos. Bueno. Resoplo de agobio, pero no pasa nada. Este juego es una maravilla. Y esta parte que supone el reto, que, joder, lo decidí yo porque me apetece hacerlo, ¿vale? Pues lo voy a intentar hacer. A ver hasta dónde llegamos con él. Pero es verdad que, efectivamente, cada vez que avancemos vendrá Rajoy a darnos... A darnos aliento. A darnos apoyo moral con sus frases de mierda. Que no me jodáis, yo no sé en qué estaba pensando el tío de las chuches. A ver, el ratoncillo. Bueno, perfecto, volvemos a rehacer lo que es este tema de mazmorreo con las escaleras, los interruptores y demás. Pero creo que ya si vamos arriba, ya está todo abierto para poder avanzar hasta la estatua del diablo. Y tener nuestra pequeña charla con el monstruo ese asqueroso. Aprovechamos para guardar la partida de nuevo, ¿vale? Con todos estos cambios y modificaciones que hemos hecho. Que espero que nos sirvan de algo, por favor. Vale. Ok. Porque si no, algún otro sitio al que pudiéramos ir... Es que está todo cerrado, realmente el juego... ¡Eh! Acabo de ver... Un cofre... Que no habíamos abierto, que se nos había olvidado antes. Entre muerte y muerte. No, no era una rima. ¿Ah, no? Pues yo me esperaba... Me esperaba una bonita rima, pues... Si no es lo que yo me pensaba ya... Me dejas con la duda, tío. 300 Gela. Qué pena no poder utilizarlos para mejorar a Rudy, tío. Para mejorarle el arma, me refiero. Y nos hemos gastado todas las frutas ánimo que hay. Es que realmente... ¿Qué más podemos hacer? En caso de que perdiéramos. Es decir, yo ya estoy buscando una... Esta es la opción B, pero yo ya estoy pensando en una opción C y D en caso de que esto falle. Pero claro, ¿a dónde vamos? Disolver hechizos de... De Cecilia y darle otros hechizos nuevos que quizá funcionen mejor dentro de... 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 De este combate. Eh... Hablar con el del mapa Mundi que te vendía objetos por si te vende alguna fruta ánimo. Se me ocurre. Bueno, yo voy... Pues eso. Tres pasos por delante de lo que está ocurriendo. A ver si... Se nos tuerce el tema y tenemos que tirar de eso. Bueno. Let's go. Cecilia, abre la puerta. Que venga el Pokémon. Por no dejarte con la duda, la cebolla como la polla entra bien a rato. Ja, ja, ja. Lo siento. Hostia, pues no era lo que yo me esperaba, eh. Ja, ja, ja. No era... Ja, ja, ja. No era lo que yo me esperaba, la verdad. Qué bueno. Es frase hecha. Frase conocida de siempre. A ver un momentito. Esto no sé si me está dando fallo o qué. Vale. Sí, estamos. Estamos en directo. Estaba comprobando, digo. ¿Se me ha quedado pillado? No, no. Va, va bien, va bien. Vale. Segundo round. Vamos a hacer una cosa. Lo primero. Rudy. Es que no sé si defenderme. Y si me defiendo el primer con... El primer... Sí. Vamos a defendernos con Jack y con Rudy. Y Cecilia va a hacer su magia de escudo para que Rudy pueda aguantar mejor los golpes. ¿Vale? Mordisco en la cara. 82. Tío, pero si es que me mata de un simple mordisco. Subido el poder de defensa a 50. Tío, no puede ser. Que te pegue un bocado y te deje con 3 de vida a Jack. El Magnotortous este que antes me está riendo de él, tío. Si es que me está riendo de él. Y ahora se está riendo él de nosotros. Vale. Jack después de esto se defiende. Y Cecilia utiliza la magia de escudo con él. ¿La magia de escudo es permanente o pierde el efecto? Buah, está muerta ya, Cecilia. ¡Puah, a tomar por culo! Se nos ha muerto el Funko Pop. Ha estirado la pata. Solo nos ha dejado poner a Rudy... Poner a Rudy eso en la defensa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Jack que cure. Y Rudy que ataque. A ver si lo conseguimos así, tío. Estamos muertos. ¡Estamos muertos! Y vamos a utilizar la fruta ánimo para devolverla a la vida a Cecilia. Acelerador, que no sé muy bien qué era eso. Fruta ánimo. Creo que es que va a tener más velocidad ahora entre turno y turno o alguna movida así. Al rincón, Víctor. Bien que te ríes, Chris. Ay, que nos matan. Que nos matan a Jack. Que no había sitio en la tabla para dos. Vale, entonces Jack tiene que curar a... No, Rudy tiene que curar a Jack. Jack debería de curar a Cecilia. Fue que esto es un descojones. Y Cecilia debería de hacer su magia de escudo con Jack. Vale, menos mal que nos ha tocado el turno antes a nosotros. Si no, otro personaje estaba muerto. Vale, le lanza escudo a Jack. Y ahora que Rudy le cure, porque si no le pueden matar. Uff, madre mía, chaval. Qué difícil. Es que esos son los retos. Y Cecilia está muerta. Se volvió a morir. Que a veces hago la cama. Ahí están las sábanas y todo, eh. Sí, 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 sí. Vale, a ver. Cecilia. Un minuto de silencio por su alma. Ya no podemos contar con ella para el resto del combate. Nos quedan pocos objetos. Pero lo bueno es que Rudy y Jack han aumentado su defensa. Ah, con esto podíamos cargar el arma, es verdad. Pues mira, Rudy, métele un pepinazo. Porque si no, no vamos a terminar el combate nunca. ¿Y esto del acelerador? ¿Para qué cojones es? ¿Alguien lo sabe? Incrementa velocidad de respuesta. Contraataque, quizá. Que le pueda hacer un contraataque o alguna movida así. Vale, y te vas a defender. Porque si no, estamos muertos. Mira, de hecho, el láser. Menos mal que nos hemos defendido. Nos está haciendo el láser para que no nos vuelva a salir pelo en la entrepierna. Mira, ni con el escudo en Jack. Ni con la defensa mágica de Cecilia en Jack. Es capaz de aguantar. Esto es una locura, tío. Esto... Esto no lo veo. No lo veo, eh. Estoy en actitud derrotista, pero efectivamente esto está jodido. No termino de verlo. Si nos da tiempo a curarnos, bien. Si no, estamos muertos. Estamos muertos. El maldito reto nos va a traer de cabeza. Vamos a cargar la partida después de este fiasco. Se me ocurre otra pequeña idea, que es la runa de agua, quitársela a Cecilia y ponérsela a Jack y que haga una invocación casi al inicio. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Es que no puedo hacer ya gran cosa. Es que no puedo hacer nada más que llorar. No hay manera, eh. ¿Alguna idea que se os ocurra? A ver, en ajustes, a ver si hay alguna otra movida o yo que sé. Eh, no. El color de la ventana. Vamos a cambiar el color de la ventana, gente. A ver si así... No tiene sentido. Vale. Cono, cursor, protector de pantalla, sonido, mando... Olvídate. Eh, es que no sé qué más. Desde luego me lo merezco, decía por ahí Víctor. Toma la manta a las palomitas y acomódate. Gracias. Uf, muy duro, eh. Muy duro esta parte. F por Cecilia. Yo no lo veo nada claro esta parte, eh. Y efectivamente cuanto más avancemos, más difícil va a ser. Vamos, chao. Buenas, saludos a por ahí Vilsia. Aloha, gracias por esos vitazos. Pero estoy de bajona, eh. No veo nada claro este combate. No, Cerme, es como la magia a prisa. El acelerador. Vale. Vale, así que nos viene de lujo. El tema de la respuesta que nos dicen aquí es... Vale, 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 genial. Bueno, es saberlo. ¿Qué más podemos hacer contra este maldito bicho? Cañón de mano. Es que... Es que no... Es que no. Saque loco. Y Cecilia... El escudo en Rudy. Yo qué sé. Es que no sé qué hacer. Estamos ya yendo a lo loco. No hay nadie al volante, eh. Vamos a palmar otra vez. Y se murió. Con esta van tres. Tres nada más. Jack ya está muerto. Y es el que tenía la runa para hacer la invocación. Estoy escasa de ideas, Cerme. Es que estoy igual. Estoy como en un callejón sin salida. No sé... No sé cómo hacerlo. No tengo ni la más remota idea. A lo mejor se me ha ido a la olla con el reto, eh. No... No os lo voy a negar. Nada. Vamos a utilizar este turno para curarnos. Jack ya... Bueno, ya está muerto Rudy. Sí, bueno. A buenas horas. Y Cecilia viva. ¿Qué va a hacer Cecilia? ¿Qué va a hacer Cecilia? Si está ya bajo mínimos. Vamos a hacerle el ataque este espiritual. Solo por verlo. Ah, que no. Que no me deja ni verlo. Vale. Maravilloso. Ah. Ah, que la ha dejado con cuatro de vida. Cuarenta y ocho. Pues no le hace gran cosa. Eh, huye. Huye por tu vida. Ah, no. Que no se puede escapar. Va, ya por Dios. ¿Y esto qué es? ¿Para cambiarles el orden? Hemos cambiado el orden a los cadáveres. Con esto le hemos engañado. Ya no sabe quién está vivo y quién está muerto. Bueno, bueno, bueno. Estrategia donde las haya, eh. De locos. Fijaos. Le cambiamos los cadáveres de sitio. Y así... Así ya no sabe, eh. Ya no tiene claro por dónde tirar. Estamos muertos. Estamos muertos otra vez. No, tío, no. ¿Dónde se pueden conseguir frutánimos? Que son las colas de Fénix. Eso podría ser la clave. La clave puede estar ahí. Su grupo está agotado. No, no está agotado. Me han matado. Estoy muerto. Estoy caput. No es lo mismo. No se me ocurre de nada. Lo veo muy limitado. ¿A que sí, Víctor? Joder, está muy difícil, tío. Buenas noches, Stigia. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Estamos con el tema del reto entre jefazo y jefazo. Que no hay batallas aleatorias. Que he parcheado esta versión de Wild Arms. Pero el reto me está escupiendo en la cara. Se me está volviendo en contra mía. Y no hay manera de... Mira que me estoy exprimiendo los sesos. Pero no hay manera de cargarnos a este jefazo. ¿Qué tal estamos, Stigia? Muy buenas. Hola a todos. Ah, vale. Está esto imposible, ¿eh? No hacemos más que morir. Me voy a estirar un poquito, sí. Ay. Ay, la estiración entre muerte y muerte. Es que es muy limitado. Es lo que dices, Víctor. Es que, ¿qué más podemos hacer? No veo nada más que, bueno, cambiar, quizá, los hechizos de Cecilia. Y yo qué sé. Es que no veo nada, claro. Cómo hacerlo. Cómo salir de... Un momento. Tenemos manual y les podemos poner en defensa. Pero esto es automático, ¿no? Reserva, defensa, equilibrio. Guau, es que le estoy dando vueltas, pero no doy con ello. Vamos a probar otro combate, venga. Otra más, a ver si damos con ello. Enséñame lo tuyo. ¿De cuál? ¿De la Play 3? ¿De PlayStation 3? Vale, ok. Ok, ok. Vamos a por ello. Vamos. Bueno, por aquí lo traigo. Vamos a hacer un pequeño descansito antes del siguiente combate. A ver, yo este sé que te va a... Te va a molar. Traigo 3. Traigo 3 de PlayStation 3. En este caso, Final Fantasy XIII. Este me lo pasé en su día. Sé que te mola muchísimo. Yo le tengo que dar otra oportunidad. Me lo pasé en su día. 60 horas de juego. Y dije... Bien. A veces me ha gustado. A veces ha decaído. Y al final... Me dejó la sensación de... 60 horas... ¿Dónde han ido? No lo tengo muy claro. También es verdad que me dejé muchos informes por leer. Que al parecer... Son de vital importancia para entender el 100% de la trama. Así que le daré otra oportunidad en algún momento. Lo de que sea un pasillo, a mí me da igual. Eso no se lo he criticado nunca. Me da igual. Final Fantasy X es un maldito pasillo y es un juegazo. El 13 no me lo pareció. Pero gráficamente estaba muy bien. La banda sonora también. Había algún personaje interesante. Así que le tendré que dar una segunda oportunidad. A ver qué tal ha envejecido. Y a ver si leyendo absolutamente todo. Y jugándolo aquí en directo. Consigo engancharme más a los personajes. Y luego está el 13-2. Que lo tengo por aquí. No lo he jugado más allá de una hora. Porque como el 13 me dejó un regusto amargo. El 13-2 lo jugué una hora y dije... Pues muy bien. Pero esas 60 horas no voy a volver a picar. No voy a volver a caer en el truco. Y ahí se quedó. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? Que eso lo he hecho la cama. Relájate, ¿eh? Pero... ¿Pero qué haces? Muchísimas gracias. Pero te has vuelto loquísima, ¿eh? Estás muy loca, muy loca, muy loca. ¡Mamma mía, Bilsia! ¿Cómo estamos? Pues muchísimas gracias, joder. Pero... Loquísima, loquísima del coño. Bueno, eh... ¿Qué os estaba diciendo? Y por aquí tenemos Final Fantasy XIII Lightning Returns. Hay un montón de gente que me ha hablado fatal del juego. Y un montón de gente que me ha hablado genial, que era el mejor de la trilogía. Yo no tengo ni idea. Este, lo que sí que me podría agobiar es que es un juego como Valkyrie Profile, que tienes un temporizador de tiempo durante todo el juego. Y a mí eso me pone muy nervioso. Y en Lightning Returns, más allá de la portada, que me parece muy bonita, no sé más. No sé más. Así que es como el Final Fantasy XIII 3, podríamos decir. Y ahí van, así relajamos un poquito después de tanta muerte. Están dejando los euros. Pero es que le quema el dinero. Se le ha pirado la olla. Ha llegado así al directo. Toma, el dinero en la puta cara. Eh, pues no sé cómo va. Voy, espera. Sorteo de dos cofrecitos por ahí de Frank. Y cuando termine el directo, a todos los que estamos en el chat, hacemos sorteo de String Loot. Con las cartitas y demás. Pero es que no sé lo que has hecho, la verdad. No lo sé. A ver. Ah, de String Loot. No lo sé, no sé qué es lo que has hecho. Los cofres que has regalado son de String Loot, ¿no? Creo que sí. Creo que tienen que entrar en el enlace para reclamar el cofre, porque es de String Loot. Porque el otro son cuando se regala suscripciones, que se regala a la gente que hay, o a alguien en concreto, o a la gente del chat. Ah, pues pueden reclamar. Entonces, tienen que entrar y reclamar su cofre. Pues gente, entrar corriendo al enlace de String Loot y reclamar vuestro cofresito. Que ahí van incluidas tres cartas para poder ir canjeando y que muchas veces tiene que ver con el juego y podéis putear de alguna manera. O como el que ha hecho Víctor ahora para enseñar un juego de la estantería y demás, ¿vale? De que hay un montón de cartas diferentes. Han venido desde Spira a reírse porque vamos a morir, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Ya nos hemos vuelto locos con las jardas. ¡Otro más! ¡Otros dos más! ¡Venga, venga, venga! ¡Que rulen los cofres! Hoy estamos a tope con los de String Loot. ¡Mamma mía! Del 13 solo jugué unas horas en casa de una amiga, nos dice Stigia, cuando fui a visitarla a Barcelona. Pero no me terminó de llenar lo que jugué. Yo ya te digo que hubo momentos que me gustaron bastante, otros que directamente decía, pero ¿por qué pasa ahora? De repente estaba muy bien la historia y de repente me pegó un bajonazo y me lo hacía mucho. Me acuerdo que en esa época hablaba mucho por teléfono con un amigo y me llamaba y me decía, ¿qué tal el juego? Y yo, ¡ah! ¡Está increíble! ¡Brutal la parte en la que estoy! Y me llamaba al día siguiente, ¿cómo está? ¡Uf! ¡Está decayendo otra vez, tío! Y así durante las dos semanas que me costó pasarme el juego. ¡Venga! Y hay otros dos más. Pues tenemos sorteito de seis cofres hoy. Más los diez que ha regalado Bilsia Games. Así que... ¡Joder! Cofres por todos los lados. Son de Street Loot, efectivamente, Víctor. Yo me había quedado pillado. Son de reclamar. Vale, vale, vale. Es que se pueden regalar a alguien en concreto o darlo así aleatorio y que todo el mundo pueda reclamarlo. Cada tres minutos se reclaman. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No sabía yo eso. Cuatro cofres. Seis. Seis a sortear ya. ¡Madre mía! Quedan seis. Quedan seis. No perdáis vuestra oportunidad. Y otros seis que se van a sortear al final del directo. ¡Vaya tela! Bueno, a ver, gente. Concentración. Vamos a ver si lo conseguimos. Es que no sé cómo hacerlo, la verdad. ¿Y cómo podemos invocar? No, con... No, no, no se puede. No se puede. Nada. Nada. Y Cecilia escudo a Rudy para que aguante, que es el que más daño hace. Si conseguimos... Mira, vamos a hacer una cosa. Rudy solamente para atacar. Y Jack y Cecilia para curar y defenderse. Ah, y encima fallamos el ataque, tío. Y Cecilia ya está muerta. Muy complicado lo veo yo esto, ¿eh? Muy, muy complicado. ¿Podemos lanzarnos una valla cura preventiva para curarnos antes del ataque? ¡No! Te has curado sobre la nada. ¡Oh, qué horror! ¿Qué tiene que haber? Ahí, ahora nos llevamos el golpe. Y ya está muerto. Tiene que haber alguna manera. El reto... No creo que sea imposible. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber alguna grieta en el combate en el cual nos podamos colar. Y realmente llegar lejos. Pero que parece que no va a ser nada fácil. Va a ser un combate de repetición en caso de que lo consigamos. ¿Cuánto tiene de vida este bicho? Porque estaría bien saber la vitalidad que tiene. Para así saber también cuánto daño tenemos que hacerle. Porque sabemos que Rudy conseguimos hacer 100 de daño con él. Si, por ejemplo, tiene 500 o 600 de vida, pues ahí tenemos ya un indicio de dónde está nuestro objetivo. Nos volvemos a curar. Nos volverá a atacar. Estamos muertos. Esta vez nos ha atacado antes y se acabó. ¡Alguna idea, gente! No sé cómo llevar el reto a cabo. Está muy jodido. Está muy, muy difícil, tío. No sé cómo hacerlo. Estoy bloqueado ahora mismo. Estoy en un caijón sin salida, ¿eh? F en el chat. Buah, Cris. No sé, no sé cómo hacerlo. Voy a hacer una cosa. Voy a entrar en internet en un momentito. A buscar en una guía cuánto tiene de vida este jefazo, ¿vale? Simplemente para hacerme una idea. Porque con Rudy hacemos... ¿Qué dices? Pues canje ahora. Claro. Vamos a ver. Guía de Wild Arms. Me estoy metiendo ahora mismo en internet, en Elite Guías. A ver si ahí me especifican la vitalidad de este enemigo. A ver, el prólogo. Si estamos en el prólogo todavía. La tumba de Lolitia. Que es parte del prólogo. Esta mazmorra ya la hemos hecho. Estoy viendo todo lo del mazmorreo que hemos hecho. Y aquí está el maldito enemigo que nos revienta. Pero no nos especifica la vitalidad que tiene. El Magno Tortous, que es el que nos está torturando continuamente. Entonces, vale. Voy a copiar su nombre. Y voy a buscar en otra guía. Ya que Elite Guías, pues no te pone la vida de este nicho. Guía paso a paso. Wild Arms. Foro 3 de juegos. Vale, veamos aquí si nos especifican la vida. Vale, vale, vale. Estamos en... No, tan lejos no hemos llegado. En la tumba de Lolitia. Maldito Gandalf. Ni aún así me concentro. Normalmente el Gandalf siempre me alegra el día. Pero hoy no estoy seguro. Mira, te recomiendan por aquí... Llegar con nivel 5. Con nivel 5 te recomiendan llegar con este bicho. Y somos nivel 2, 2 y 1. Maravilloso. Espectacular, eh. Esto no tiene parangón. ¿Qué me dices? Este hijo de puta tiene 2.000 de vitalidad. 2.000. Y en el mejor de los combates le hemos conseguido quitar... ¿300? Debilidad tierra. ¡Ay, amigo, que eres débil a la tierra! Pues te voy a echar un rapapolvo en la cara. Volvamos a la capital. Es que es un 2.000 de vida, tío. Es mucha vitalidad para un solo jefazo. Pero claro, que te recomiendan llegar aquí con nivel 5. Con cada uno de los tres personajes al final tienes 15 niveles. Y nosotros venimos con nivel 5 entre todos. Y es lo que te recomiendan tener en uno solo de los personajes. El reto va a ser muy complicado. Todavía tengo alguna ligera esperanza, aunque empiezo a ver la imposibilidad del reto cerca. Y quizá haya que activar los combates aleatorios y tirar de una manera convencional para completar el juego. Pero todavía no tiro la toalla. Está hecha polvo. La toalla huele mal y apesta. Pero todavía no la tiro. Tengo un pequeño... Un pequeño signo de esperanza por ahí todavía. Que es lo último que se pierde. Cuando lo perdamos ya habríamos dicho, el reto es imposible. Y, aparte, vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver al lugar de las gallinas. Vamos a volver al pueblo de Sur, que nos desterraron y no hacemos más que ir para allá. Y vamos a explorar también un poco más el mapa mundi a ver si vemos algo diferente. O incluso en Abadía Curán. Que haya algún afrutánimo o algún objeto que no vendan en Adelhaiz y que sí que nos pueda servir de algo. Vamos a investigar un poco más, ¿vale? A ver si obtenemos algo diferente. Paso de montaña. Me da que no nos van a dejar cruzar al otro lado. Pero hay que intentarlo. Dos mil estamos muertos. Es que es muchísima vida. Le hemos quitado trescientos en el mejor de los combates. Es que no más. La cueva es el único pasaje a la ciudad de Milama. Pero hoy no puedes pasar. ¿Por qué hoy no? No puedes ir al paso de montaña. Hasta el final del festival de Adelhaiz. Hay artefactos de toda Filgaia que deben guardarse en un lugar seguro. Pues lástima. Nos impiden el paso con lo cual por aquí no podemos llegar al siguiente pueblo. Con lo cual tampoco podemos comprar mejores armas. Lástima. La idea era buena. Pero el juego te limita a ciertas zonas para que no te pases de listo. Y rompas el juego. ¡Cógete otro! Decía Bilsian. ¡Ah! Que el resto pille. Yo reclamé uno. No voy a ser egoísta. Quedan cuatro, ¿eh? A correr a por ellos, dice Bilsia. Quedan cuatro todavía. ¿Cuántos quedan? Dos. Los más rápidos del oeste. Quedan dos cofres por ahí disponibles, ¿eh? Cogerlo porque ya quedan dos. Es que se agota ya. Vamos a echar un vistazo. A ver, en la parte de arriba. Aquí tenemos... Aquí tenemos... ¡Ah, amigo! Nuestra salvación se llama Templo de las Memorias. ¿Recordáis que al inicio del directo, los que estabais por aquí, visteis mi fracaso estrepitoso cuando puse épico como contraseña? Porque no me acordaba bien. Luego pusimos... Y luego era Emiko y... Joder, recuerdo desbloqueado. No sé cómo después de tantos años me he conseguido acordar. Pero tenía la duda de si era Emiko con C o Emiko con K. Bueno, pues hemos puesto Emiko con K y se ha abierto. Hemos llegado aquí y he dicho... ¡Oh, fuck! Necesitamos a la princesa Cecilia porque el poder del prisma es el único capaz de abrir la puerta. ¡Amigo! Aquí tenemos otra pequeña opción para poder avanzar un poquito más a los personajes. ¡Ay, por favor! Que haya muchos objetos, muchos cofres con los que poder luego enfrentarnos al bicho. ¡Otro emblema! ¡Genial! Hechizos nuevos para... Cecilia. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Otro emblema? Vale. Dos hechizos nuevos. Y de tierra, que es débil al elemento tierra. Tenemos que hacer mucho hincapié en eso. ¿Parasol? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? A ver, parasol. ¿A quién se le puede equipar un parasol para que no se queme la cara? No. ¿A Cecilia, quizá? No. Vamos a ir probando uno a uno. A ver. Parasol. ¿Pero qué hace esto, tío? Absorbe magia enemiga para MP. Que MP es magia. Así que absorbe magia y lo convierte en puntos mágicos. Ya, pues está interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que ella es una maga. Convierte la magia en puntos mágicos. Me gusta. Oye, es buen objeto, pero es todo para Cecilia. Ay. Eso no lo he visto. Y ya está. No hay más. Quizá no sea suficiente, chicos. Está bien. Pero quizá no sea suficiente. Pues ahora que tenemos el templo de las memorias, ¿qué más se me ocurre? Volver al pueblo de surf. A poner bombas a las gallinas, que me va a poner de buen ánimo. Y no sé qué más. Sí que recuerdo que había una especie de vendedor ambulante que de vez en cuando salía por el mapa. Pero que sale de manera aleatoria. Que de hecho suele salir por aquí. Suele estar por ahí arriba. Y ahora no está. Que te suele vender objetos. No sé si a lo mejor hay algún objeto especial que nos pueda venir bien. La cueva del zombie la vimos al 100%. Y por aquí en el norte simplemente está el mar. Así que vamos a echar otro vistazo al pueblo de surf. Queda uno. El último cofresito. Bombardea gallinas. Hombre, esto pone de buen humor siempre. Me he salido del mapa. ¿Por qué vuelvo al mapa mundi? Esas malditas gallinas. No se va a librar ni una. Venid a mí. El señor de las gallinas. Toma, hijaputa. Oye, pues desestresa. Debo de decir que desestresa. Pero muchísimo, además. Esto a los del KFC les va a encantar. Oye, de verdad. Pone de buen humor al instante. Esto es maravilloso. Probablemente sea la mejor parte del juego. Reventar a bombas. Con las bombas a las gallinas. No puede ser que sea lo mejor del juego, pero es que... ¡Uy, el perro! ¡Ay, madre, que me lo cargo! ¡Corre! ¡Corre, loco! ¡Hostia! Yo no recordaba lo del perro, pobrecillo. ¡Oh, hijoputa, que me sigue! Oye, oye, relax. ¡Eh, Toby! ¡Bonito! ¿Qué, qué, qué era? Que ha sido un accidente. Que yo solo tengo cosas en contra contra las gallinas. ¿Nos va a atacar o qué? Oye, tú, perro mierda. Pues te meto otra bomba por el culo. ¡Ja, ja, ja! Oye, lo siento. Wild Arms hace apología al maltrato animal. No soy yo, es el juego. Te invitan a hacer el mal. De verdad, hacedme caso. Jugarlo y lo veréis. Con vuestros propios ojos. ¡Pobres gallinas! Claro, las gallinas no se defienden, pero el perro sí. ¡Ay, pero hay truco, eh! Los animales no entran en casa. Aquí estamos a salvo. Es como en Resident Evil cuando tienes la máquina de escribir al lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Víctor le regaló un bonito cofre para Cris! ¡Oh, qué bonito! ¡Joder, cómo mola esos regalitos! Esa carta me mola mucho. La de poder regalarnos entre nosotros siempre me moló mucho la idea. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Stigia? ¿Qué Dilsia te ha nombrado miembro VIP del canal? Vamos a hacer una cosita. Un momentito, gente. Un momentito. Un momentito. Dejamos a las gallinas, a los perros, a los loros y a todo este maldito zoológico que hay en el pueblo de Surf. Veamos. Y el nomine patri, el fili, el espíritu santi. ¡Ay, cómo mola el gato con el lazo rosa! ¿Cómo mola el icono, Stigia? Pues oficialmente eres miembro VIP del canal. El nomine patri, el espíritu, el espíritu santi y la mierda de siempre. ¡Felicidades, tía! Tienes un pedrusco al lado del Nick. De parte de Vilsia. Joder, Vilsia, estás hoy que lo partes. Para ya, por favor. Tengo un string que atender, quiero terminar el reto y todo esto me impide avanzar el ritmo. Que está muy guay que Stigia sea VIP, lo de los cofres, que está genial, ¿eh? Pero... Quiero jugar. En serio. Joder, qué ánimos me das. Sí, pero ¿y las gallinas? Oye, ¿dónde está la gallina que se convierte en champiñón? Que no la veo. Podríamos tener objetos ilimitados en base a esa gallina. Solo que a lo mejor ya me la he cargado tantas veces que ya no funciona. Creo que ya no funciona. Vale, huyamos del perro. Se me ocurre. La tienda de armas, ¿vale? La tienda de armas y objetos. Lo siento, no puedo vender a las personas que rompen la ley. Vale, pero ¿y si soy una linda princesa? Oh, no le vende igual. Si quieres saber la razón, pregúntale a tu amigo. No nos venden nada en el pueblo de Sur, nos limitan bastante. Oye, perro, cabrón, quítate de en medio. ¿Qué pasa? Que tengo... Ha olido algo de comida. Pues toma, más bombas. Vámonos, estos perros están locos, tío. No nos dejan en paz. El pueblo de los animales enloquecidos. Si es que es casi mejor que nos hayan echado. Yo ya no quiero volver aquí en la vida. Bueno, por las gallinas volveremos en un futuro. Por las gallinas merece la pena. Vale, ¿y qué más? La abadía. Es que no hay más. Y los nuevos emblemas. Con Cecilia. No hay más. Es que no hay más opciones, tío. Nos quedamos sin opciones. Menos mal que no son como las de Zelda, ¿eh? Si no, tendríamos muchos problemas, Chris. Hola, ya tienes el pedrolo del VIP, Stigia, decía por ahí Chris. Oh, muchas gracias. Y Stigia se convirtió en VIP. Thanks, Victor. De nada. Oh, muchas gracias. Me acabo de sonro... Ay, que te puedo imaginar, Stigia. Qué bueno. Pregunta, ¿cómo se usan las cartas? Pues desde el enlace de Stream Loot. Te metes, te creabas un usuario si no lo tenías. Y ya podías usarlas tranquilamente. Canjeabas las que tenías, abrías los cofres que habías obtenido y demás. Esto desde la página. Mira, creo que era desde esta página. Te dejo por ahí el link. Accedías ahí y desde ahí era toda la movida. Ey, ¿qué habéis liado? Ay, joder, coño, ya. Me estáis hoy puteando más de la cuenta. Entre el reto. El Petrificus Totalus. Joder, hacía mucho que no me decíais un Petrificus Totalus. Por favor, dejadme jugar. Último aviso. Hijos de puta. A ver, vamos a la tienda... Bueno, sí, a la tienda de magia. Al gremio mágico. A ver, conjurar nuevos hechizos. ¿Qué se nos ocurre para funcionar mejor contra este enemigo? Pues la magia de tierra, al parecer, le hace bastante daño. Es vulnerable. Según la guía de 3D Juegos. Así que vamos a fiarnos de ellos. Venga, ¿rompe? ¿El hechizo tierra se llama rompe? Venga ya. Vamos a llamarle tierra. Ah, bueno, porque rompe el suelo. A lo mejor. Se me ocurre. Tierra. No, Tierra no. Tierra, Tierra. Tirria, el... Tirria la que le estoy cogiendo yo al reto. Espera, vamos a nombrarlo bien. Tierra. Así me apaño con los nombres, si no va a ser un cacao. Vale, y otro hechizo blanco. Algún hechizo que incremente defensa. Alguna otra movida por ahí. Es que son 2.000. Evita ataque aliado. ¿Esto qué significa? Evita ataque del enemigo o del aliado. Del aliado. Pero ¿cómo va a evitar que ataque el aliado? No tiene sentido. Espera, vamos a crearlo. A ver si nos dan un poco más de información con el nombre. Un poco locura esto, eh. ¿Qué te pareció Herdy Gerdy? Pues juego de Playstation 2. Muy chulo. Solo lo jugamos un directo por aquí. Y me gustó bastante. Me pareció un juego muy interesante. Con una estética visual muy parecida al Hobbit. También de Playstation 2. Y me llamó mucho la atención. Además con granjas, con animales. Que se quería convertir en un granjero o algo así, ¿no? El chaval. No sé, me llamó mucho la atención. Y me pareció que tenía mecánicas interesantes. Incluso para la época y demás. Pero no lo he vuelto a jugar. Pero me gustó. La primera toma de contacto que... Bueno, de hecho está el vídeo por ahí en Youtube todavía. Y me gustó, eh. Me gustó la estética visual. La historia parecía que apuntaba maneras. No creo que sea una historia increíble. Pero estaba entretenida. Y la jugabilidad un pelín tosca. Pero el juego era divertido. En términos generales, me llevé una grata sorpresa con Herdy Gerdy. Que es un juego que es que ni conocía hasta que me lo mencionaste. Algún día quizá le hagamos hueco en el calendario. Quién sabe. Pero estaba muy chulo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no sé qué hacer con mi vida. A ver, Cecilia. Evita ataque aliado. Pues es que no se enteran ni ellos. No te dan más descripción. Vamos a disolver ese hechizo, eh. No me fío de él. No me convence para nada, de hecho. Tiene que haber algún otro hechizo blanco. Absorbe magia. Incrementa MGR aliado. ¿Esto qué es? El MGR. Reacciona con ira. Hechizo sagrado en el arma. Incrementa encuentros. No, gracias. Refleja magia. Espejo. Ah, incrementa respuesta al aliado. Creo que es prisa, tío. Es la magia prisa. Vamos a hacerla. Ahí quizá podamos hacer algo. Cambia el nombre del hechizo. Quick. Quick. Le vamos a llamar Nesquik. Nada, le vamos a llamar prisa. Es el hechizo prisa de toda la vida, eh. Bueno, estamos consiguiendo hechizos nuevos que quizá nos permitan darle un girito de tuerca al combate. Vale, pues ya está. Nos volvemos a la tumba. A la tumba en sentido literal. Porque vamos a morir. ¿Dónde está la tumba? Ir haciéndola. Cavar con una pala bien profundo. Porque vamos a palmarla de nuevo. Muy probable que moramos. A ver que os lea antes de ir a la tumba de Lolitea. Te tienes que meter en Streamlut, nos dice Bill. Si ahí hay que acceder con tu perfil de Twitch. Ah, es verdad. Que iba vinculado. Es verdad. Se me había olvidado. Que iba vinculado el perfil de Twitch. Bueno, pero cuando te creas el usuario ya te lo hacían automático. Pero es verdad eso. Es verdad, Bill. Si a... A través de las plataformas de Streamlut. Entras, vinculas con Twitch y canal de Cermi. Cuando seleccionas una carta saldrá en el directo. Es fácil, eh. Lo que requiere de un ratillo de... De cinco minutillos de registro. Pero luego es fácil, eh. Es intuitivo. En el enlace del Nightbot y aparece. Eso es. Eso es. Gracias, lo estoy viendo. Vamos, yo la vez que lo vi. Eh, lo vi que era sencillo. De hecho me llamó la atención. Digo, ah, mira. Está intuitivo y tal. Está fácil. No tienes que hacer mil cosas. Está guay, está guay. Vamos a congelar la cosa un poco. Que marvada. De nada. Tenía que hacerlo. He puesto cara de... Me he dejado el porno abierto y mi madre está detrás con la zapatilla. Guay. Era por saber tu opinión. La verdad es que me gustó, eh. No sé si lo dije cuando jugué la demo, pero me... Bueno, la demo. El primer, segundo capítulo que jugamos. Pero me moló bastante. De hecho es que me llamaron la atención, tío. Me parecía un juego diferente a lo habitual en el género. Vamos a por otra morisión. Vamos a hacer la prueba. Ese cerme, príncipe sexy. Hola, Noel. ¿Cómo estamos, tío? Oye, te tengo que hacer una pregunta. Cuando haces un juego de género JRPG, ¿en qué página lo subes luego para que la gente lo descargue? Porque yo había pensado subírmelo a Mega o a Drive y cuando tuviera la demo hacer un vídeo para YouTube y que pudierais descargarlo en Android o en PC. El The Legend of Therme. Pero que todavía queda para la demo, pero no mucho. Espero que no quede mucho para enseñaros la demo aquí y que la podéis descargar también. Bueno, a lo que iba. Cuando terminas el juego, ¿a qué página lo subes? Por curiosidad. ¿Hay alguna página oficial donde la gente va a bajarse juegos hechos con RPG Maker? Porque no lo sé, ¿eh? Y tengo curiosidad con el tema y bueno, en algún momento lo voy a necesitar. A ver, sé que si me busco por internet lo encuentro, pero ahora que te tengo por aquí, aprovecho que tú sabes del tema. Y me ahorro buscarlo por internet porque además, además de una persona práctica, soy un pelín vago. Hay que reconocerlo. Vale, subamos escaleras y de nuevo hasta la estatua del diablo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Juan Lúcar, ¿qué tal va todo, tío? Bienvenido. De verdad, gracias, que sigo sonrojada. Estoy en llamada con amigos y se han quedado con cara de... Pero, ¿qué te pasa, tía? ¿Qué te ocurre? Te has quedado topillada, ¿no? Estabas ahí hablando con ellos y ha sido como... Estigia lleva un rato sin hablar mucho. Está muy callada. Me lo imagino. Qué bueno. Yo lo he hecho todo, pero es como que no tenía Streamlust, pues ya me di cuenta... Ya me di de alta sobre la marcha. Suele ser lo habitual, ¿eh? Que no tienes el perfil de usuario y es registrarte y ya está. Hola, saludado por ahí Stigia, Juan Lúcar. Buenas, Aloha. Saludan por ahí a Noel. Saludos, saludos. Más saludos. Somos gente muy educada por aquí. Es la más conocida. ¿Cómo? ¿Cómo se llama, Noel? ¿La página? A ver, espera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me pica la curiosidad, Cerme. ¿Dónde o en qué página empezaste a desarrollar el juego? RPG Maker. Directamente. Y luego empecé a estudiar el tema de la iluminación. Porque, por ejemplo, imaginaos, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo las antorchas que hay aquí en el escenario de Wild Thalons. Pero tienen animación. Las llamas se van moviendo porque son varios sprites. Serán 4 o 5 y van haciendo en bucle la repetición, con lo cual le dota de movimiento. Pero eso no es iluminación. La iluminación es que alrededor de la fuego hubiera una luz intermitente, parpadeante, que realmente diera un sentido de la iluminación del juego. Que, por ejemplo, en ese aspecto, Wild Thalons es un juegazo. Artísticamente es precioso, pero no tiene esa iluminación por lo general en antorchas, por ejemplo. Y en mi juego sí que hay esa iluminación. Y es lo que más me costó. El tema de la programación y demás, bueno, no me costó tanto. Me costó lo suyo, pero bueno, no tanto. Pero lo que más me ha costado es la maldita iluminación. Qué locura. Con la paleta de colores, diferentes colores, diferentes intensidades, diferentes amplitudes. Parpadeante, no parpadeante. Tienes que meter un montón de códigos. Es un plugin externo encima. En fin, una locura. Pero luego queda de bien. Cuando es por la noche y ves una antorcha y con toda la iluminación alrededor y dices... ¡Guau! Que esto lo he hecho yo. Pero ya te digo, desde RPG Maker, de hecho me planteé hacer tutoriales del tema. Por si alguien quiere hacer videojuegos por su cuenta de RPG, que tenga la opción también. Que no es tan complicado. Hay que tener nociones de informática y tal. Si quieres hacer un juego muy complejo tienes que estudiar más. Porque el juego base, pues ya te ofrece muchas cosas, pero... Pero vaya, que no es tan complicado realmente. Lleva mucho tiempo y mucha programación y demás, pero se puede hacer, ¿eh? Ahora, son proyectos que son una locura de tiempo. La más conocida. Luego está un foro. ¿Cuál es la más conocida, Noel? Que no veo... ¿Cuál es...? Veo el... Ese Cerme, Príncipe Sexy. Que es tu saludo habitual. ¡Ah, Ichío! Vale, es que no lo había visto. ¡Ichío! Pues copiar y pegar. Me la quedo por ahí en segundo plano para echarle un vistazo, Noel. Muchísimas gracias, tío. Tendremos ahí The Legend of Cerme al ladito de la trilogía de Litio. Que a ver si sigo jugándolo, que... Ah, interesante el tema. El juego... De hecho, el que estoy haciendo van a ser unas 10 horas, calculo 12 como mucho de duración. Que ya lleva mucho. Tengo el capítulo 1 más o menos terminado, el capítulo 2 en la cabeza y más o menos regular. Bueno, todavía queda, ¿vale? Pero la demo no le queda tanto. La demo a lo mejor en un mes. Traemos por aquí el juego. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Espero. Y... Se me ha olvidado de hacerlo de Jampan. ¡Mierda! Vale, no hay problema. Metemos ahí a Jampan y vuelta a empezar. Es la más conocida. Pues la usaré, ¿eh? La usaré, Noel. Gracias. No, no. Se los estaba contando y pasando el canal. ¡Ah, vale! ¡Estigia! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué grande, tía! ¡Qué grande! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se agradece, ¿eh? Buenas, Noel. Igual. Saludado por ahí, Víctor. ¡Muy buenas, Torba! Guapetón. ¿Cómo estamos, tío? Entrar a tu directo y escuchar esta pedazo de banda sonora grande. Es que la banda sonora de Wild Tharms es una maldita maravilla para los oídos. Tenemos problemitas, Torba. El tema del reto no sé hasta qué punto va a ser posible. Y me jode porque un usuario, no recuerdo ahora su nombre, en YouTube me lo dijo. Me dijo en el primer directo. A lo mejor no lo consigues. Pero bueno, Nanetka, ¿cómo estamos? Bienvenidísimo al canal. Bienvenido al clan de los dragones. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues el reto está complicado. Y me jode mucho porque en YouTube hubo un usuario que me dijo. Pues a lo mejor no lo consigues. Ten en cuenta que cada vez que... Y tenía razón. Cada vez que avances va a ser más difícil. Que era lo que decía Víctor también. Tenéis toda la razón. No sé si será posible. Mucha suerte, tal. Y me está dando una rabia porque, claro, el evitar los combates aleatorios hace que llegues por debajo del nivel recomendado a los jefazos y que sea más difícil. Pero es que esto ya no es que sea más difícil. Es que lo estoy empezando a ver casi imposible. Pero no tiro la toalla. Vamos a hacer otro intento. A ver si esta vez conseguimos cambiar el destino de los cazadores de sueños y nos cargamos a ese jefazo. Claro, recomiendan venir con nivel 5, nivel 6. Y somos nivel 1, nivel 2. Pues el chiste se cuenta solo. Pero no sería un reto si no fuera difícil. Vamos a guardar aquí. Por si morimos, quién sabe. A lo mejor nos da por morir. Otra vez. Vamos a ver otra vez el enfrentamiento contra el jefazo. ¿Sabéis que las ambulancias llevan encima una bañera? Para llevar la sirena. No, no, Juanlúcar. No, no, no. Venga, hasta luego. Joder. Joder, Juanlúcar. Eso es baneable, tío. Vete al rincón de pensar. Ay, se me ha olvidado. Hoy he escuchado un chiste de mierda también. Y digo, este me lo tengo que memorizar para el directo de esta noche. Para contraatacar. Y se me ha olvidado. Ay, cómo era. Era muy bueno dentro de lo malo que era. Pero, bueno, ya me entendéis. Ay, qué rabia. No me acuerdo. Joder, no puedo contraatacar, Juanlúcar. Me has pillado. Me has pillado en blanco. Ay, encima no me he curado antes del combate. Maravilloso. Vale. Cecilia puede hacer escudo o prisa. ¿Y si metemos un poquito de prisa en el acelerador? Buenas, Torba. Están saludando al rincón ya, Juanlúcar. Ten tu manta y las palomitas. Sobre todo las palomitas, que no falten. Vale, le hemos hecho 100. Tiene 2000 de vida. Y ya Jack tiene dos puntos de vitalidad. Bueno, bueno, bueno. Esto es el infierno. Esto es el infierno sobre ruedas. No sé cuándo se me ocurrió hacer este reto. Pero no lo pensé bien. A ver, Rudy. Métele otro cañonazo en la cara. Jack, te tienes que curar. De manera inmediata. Y Cecilia. Podría hacer también prisa sobre... ¿Quién hice prisa? Se me ha olvidado. Bueno, sobre la propia Cecilia. Venga. A ver si hay suerte. Y tener un equipo si es más profundo en el caso del proyecto que lleva a cabo. Efectivamente. ¿Ocho meses? Es una barbaridad, ¿eh? Pero sois varios, ¿no? Es que yo... A ver. Realmente soy yo. Algo de ayuda por ahí, pero soy yo. Ocho meses. Es una barbaridad, ¿eh? Oh, mira. La Nanet se ha venido. Ah, es conocido, conocida tuya, Stigia. Qué bueno. Grande Nanet. Oli, vengo recomendadísima de parte de la buena de Stigia. Grande Nanet. Pues bienvenida doblemente. Si vienes de parte de la buena de Stigia... Bienvenidísima. Y bueno, hola a todos. Saludad por ahí Nanet. Me quedo con la manta y las palmitas. Gracias. Yo veo muy, muy, muy difícil, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal. Hasta dónde llegas. Ojalá conseguirlo. A ver, no me rindo. Pero lo veo muy complicado. Y mira que hemos ido al Templo de las Memorias. A obtener accesorios que nos habíamos dejado. Y que nos pueden ayudar dentro de la aventura. Y en este combate en concreto. Que claro, te ahorras los combates aleatorios. Pero cuando llegas a un jefazo, a sufrir. Esa es la movida. Espera, no. Jack, tienes que curarte. Vale. Y Cecilia va a utilizar escudo sobre Rudy. Y no hemos hecho la magia tierra. Que a parecer era... Bueno, ya estamos muertos. Cuando nos hace el láser. No nos va a volver a salir pelo en las piernas. Pero no nos va a volver a dar la luz del sol. También te lo digo. Estamos muertísimos. Y encima falla. Estamos muertos, gente. Estamos muertísimos. Buenas, Naneth. Está on fire. ¿Sabéis por qué Drácula va en tractor? Para sembrar el pánico. Es que esto... Es que no pasa en otro sitio. Es que esto pasa aquí. Pues lo dicho. Que tengo a alguno convencido de jugar al Final Fantasy VII juntos. Qué maravilla, eh. Naneth es una de ellos. Qué maravilla. Y estaba comentándoles lo de la teoría del Loveless. Estuvo muy interesante, además. El último directo de Final Fantasy VII Crisis Core. Por esos paralelismos con el VII original. Y con los personajes protagónicos. Zack Fair. Sephiroth. Y... Y Angel. Que al final Loveless habla de ellos. El vagabundo. ¿Cómo era el vagabundo? El héroe. Y el rehén. El rehén. Pero me es un chiste de The Last of Us. ¿En serio? Y no es coña. Es de... ¿Qué dices? Pero del juego de la serie. Hostia. Qué hardcore, ¿no? Hostia, Eli. Joder. Ahí está jugando con fuego, eh. No la voló la cabeza Joel de milagro. Porque la cogió cariño. Que si no... Lleva haciéndome chantaje meses para meterme en este mundillo. El tema del RPG siempre... Siempre mola. Hay historias totalmente recomendables. Yo, mira. Mi saga favorita es Final Fantasy. Y mi género favorito es el RPG. Pero no por las luchas de acción RPG. O por las luchas de turnos. Sino por las historias que suelen ofrecer estos juegos. Que suelen estar fuera de lo... De lo normal. Historias muy profundas. Evolución de personajes muy elevada. Guiones bien establecidos. ¿Sabéis por qué las monjas no llevan chanclas? Uy, ese me lo sé. Lo vi en un TikTok. Porque son devotas. Ese es uno de los chistes, tío. De un tío que sigo en... Que es un crack. No me acuerdo su nombre. Sale Eli y su pareja. Normalmente haciendo chistes. No me acuerdo ahora de su nombre. Mira, si tiro del móvil... Seguramente lo encuentre. Porque sigo a cinco personas en la plataforma. Y rápido doy con ello. Esperad. A ver si es del mismo sitio que lo has sacado tú, Juanlúcar. A ver... Perfil... Ah, no. Pues sigo a doce personas. ¿Cómo se llama este tío? Chares. Chares bien. Buscarlo en... Buscarlo en TikTok. Y os echáis unas risas. Este chiste lo he visto yo en ese TikTok. Y lanzaban más chistes de mierda. Vale, vamos a hacer un último intento. Y si no, le tendré que dar vueltas fuera de cámara. Para ver si realmente este reto se puede llevar a cabo o no. Hagamos otro intento más. Que son las doce y media, ¿vale? Y es en tres semanas. Los directos en tres semanas siempre duran un poquito menos. Y sobre todo cuando te patean el culo de esta manera. Veamos. Y si me pongo a atacar a lo loco, no llego a los cuatro mil. Pero, bueno, vamos a probar. Vamos a probar cosillas diferentes. A ver hasta dónde llegamos. 54 de daño. Vale. Ya solo le quedan 1950 de vida. Grande Jack. Que era débil a la tierra. Pero si le ha hecho 54 solo. Bueno, bueno. Vaya birria, tío. Vaya reverenda mierda. Pues se me acaban las ideas. Voy a tener que pensar en otra manera, en otro formato para enfocar el combate. Quizá haya objetos por el castillo o por el pueblo de Adelaide que nos hayamos dejado. Manzanas que podamos potenciar a los personajes. Creo que va a tocar hacer eso, revisitar absolutamente todo en busca de manzanas que nos hagan potenciar a nuestros personajes. Y quizá hacer esto más llevadero. Es que el reto, de verdad, que no pensaba yo que fuera a ser tan complejo. En The Legend of Dragoon nos costó mucho, pero lo conseguimos sin batallas aleatorias. Hubo un momento a lo largo del segundo o tercer CD que pensé que no lo íbamos a conseguir. Y llegamos a cargarnos hasta el Mago Fausto, que es el enemigo más poderoso de The Legend of Dragoon. Así que, oye, nada mal. Y pensaba que con Wild Thar sería muy difícil, pero estaría en la línea de The Legend of Dragoon. Y no, esto empiezan los problemas mucho antes. Porque tienes menos opciones, estás más limitado dentro de lo que es el combate. ¡Estamos muertos! Nos ha matado una tortuga que se folló muy fuerte a un rinocentrante. Esto es así, hay que asumirlo. Quizá no es el directo idóneo para llegar a esto. Y no podemos invocar a Stoldark la... No podemos. Lástima. ¡Ah, perdona! ¡Oh, qué maravilla! Si cogemos la habilidad de Cecilia llamada Mística, con una barra llena, y utilizamos Frutánimo, ya no resucita a un personaje, resucita a todos. Esto también es algo muy importante, ¿eh? Esto nos puede dar cierta ventaja. Vale, bueno, vamos viendo cositas con las que quizá podamos afrontar mejor este combate. Seguimos jodidos, pero descubriendo este tipo de cosas, quizá la cosa pueda ser diferente. Pero Cecilia, te mueres. Ya contaron otra vez otro chiste de mierda. ¿Sabéis cuál es el único país que no tiene ni coches ni agua? Nicaragua. Joder, tío. Es que este es de los malos, malos. Una monja ensartada en una lanza. Voy a probar, borrar si es necesario. Ah, vale, este lo había leído. Darse la vuelta en un pasillo. Una monja ensartada en una lanza. Ese me lo sabía. Magia prisa. Sí, tenemos también la magia prisa. La magia defensa. Lo que pasa es que, claro, va todo tan rápido que no nos permiten hacer uso de ella. Bueno, Cecilia, la palma antes. La palma mucho antes, de hecho. Y el ataque más poderoso, con diferencia, es el arma de Rudy. Con lo cual, la estrategia realmente, cuando lo perfeccionemos, sería Jack y Cecilia defendiendo y haciendo de apoyo, de soporte curativo a Rudy, que es el que realmente puede hacerle mucho daño. Y se acabó. Ah, tío, qué rabia. Buah, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, pero voy a tener que hacer fuera de cámara muchas movidas para poder conseguir hacer esto. Entonces, mi idea, ¿vale? Es vender todo lo que haya que vender para conseguir algo de mejor equipación. Si tengo que vender objetos curativos, antídotos, pociones, vendo todo lo que haya que vender. Miraré absolutamente todo el castillo de Adelheid. El pueblo de Sur lo volveré a mirar. Por si acaso, miraré todas las localizaciones. La abadía Curán, donde aprendió magia a la princesa Cecilia también. Revisitaré todas las zonas en busca de otros objetos, más manzanas que pueda haber por ahí distribuidas, que nos hayamos podido dejar. Ojalá que nos hayamos dejado muchas, porque si no, estamos jodidos. Esto no hay quien lo revierta. Y poco más, ¿eh? Es que, tal y como estamos, ahora mismo esto es imposible. Tal y como está el tema. Fuera de cámara intentaré hacer mejoras en los personajes, darle una vueltecita a la estrategia que estamos haciendo. Y si consiguiéramos aumentarles la vitalidad, sería perfecto. La vitalidad o la defensa, me valdría también. Veremos, veremos. Pero lo voy a tener que hacer fuera de cámara. A ver, ¿qué vais diciendo? Escudo. Tenemos magia escudo y magia prisa. Y las dos son muy buenas. Lo que pasa es que Cecilia le da tiempo a hacerlo una o dos veces y luego ya caputo. Quizás si hacemos magia prisa y escudo sobre la propia Cecilia dure más con vida, Jack la pueda curar. Y luego ya nos centramos en curar a... En hacer de soporte curativo a... A Rudy. Puede ser, ¿eh? Puede ser una opción. Desde luego son magias muy buenas. Lo que no me da tiempo es a utilizarlas todas, porque ya me han matado la mitad del equipo. Pero desde luego son magias que hemos creado y que creo que han sido un acierto. Lo malo es eso, que no tenemos defensa que nos soporte el avance. Solo por esfuerzo que le está llevando esto se merecía vencer a este boss. Joder, ojalá, ¿eh? Pero no veo que va a haber que hacer muchas cosas antes. Yo generalmente a Cecilia la usaba para curar y poco más. Sí, la verdad es que es el soporte. Y para invocar. Lo malo es que tenemos también una runa, que es la runa del agua, que invocas a Stoldark. Pero no sé por qué. El juego de momento no nos deja invocar. Entonces es como, vale, tengo la runa, pero no puedo invocar al guardián. Y eso sería la invocación típica de Final Fantasy. Nos ayudaría muchísimo. A lo mejor le quitamos 500 de daño. Y ya nos quedarían 1500. En fin. Uf, pero sí, es para utilizarla a modo de curación. De magia, de hechizos, de ataque y demás. Mejor no utilizarla. Estoy de acuerdo con Neji. Decía por ahí Stigia, sí, sí, sí. Sí, es lo mejor, es lo mejor. Perdí las dos piernas y los dos brazos en la guerra. Bueno, al menos dormirás como un tronco. ¡Wow, qué cabrón! Esa es dura, ¿eh? Esa es durita. Esa es dura. Puede ser escudo más, brisa y luego curar sin parar. Eso, si llegáramos a eso, si tuviéramos la defensa necesaria a base de manzanas o de mejorar la equipación y llegar a ese combo, Stigia nos salvaría el culo. Seguro que nos salvaba el combate. Vamos a intentar llegar a eso, ¿vale? Vamos a intentar llegar a eso. Bueno, gente, que descanséis, Víctor. Un abrazo enorme a descansar. ¿Sabéis qué le dice una madre a su hijo en Nueva Jersey cuando hace frío? Ponte el jersey. El jersey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, hostia! Te voy a banear, Juanlúcar. Te voy a banear por eso. Te voy a... ¿Te imaginas? ¡Hostia, eso es muy malo! Cuidados mucho y nos vamos viendo. Tal luego, gente. Nos decía Torba. Nanit, hijos de los demonios, hijos de los demonios, del metal. Que a estos les mola el metal. Tienen un buen oído. Les pone reggaetón y es su punto débil. Están hechos con metal. Son demonios hechos con metal. Es una barbaridad. Venga, Harweed, que descanses y buenas noches. Que vaya bien, Neji, a descansar. Bye. Porque creo que todavía no tienes nivel para invocar. Va a ser eso. O que no hayas llegado a alguna zona en la que te enseñan a invocar. Es que una de las dos. Una de las dos. Y eso sí que no vamos a poder utilizarlo. Con la invocación en este combate no va a ser posible. Porque no podemos subir de nivel. El reto nos impide hacerlo. Y llegar a otra zona no nos permiten pasar a Milama. Que es la siguiente ciudad. Porque el paso de montaña está cerrado. Hasta que solucionemos los problemas que hay en la tumba de Lolitia. Y podamos ir al festival de la ruina. La ruina es a lo que me va a llevar este maldito reto. Bueno, gente. Fuera de cámara. Voy a intentar solventar todos estos problemas. A ver si para el siguiente enfrentamiento. El siguiente directo. Que será el directo número 4. Consigamos cargarnos a este maldito bicho. No prometo nada. De hecho es muy probable. Que tenga que dar por fallido el reto. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y si lo damos por fallido. No os preocupéis que Wild Zarp lo tendremos al completo. Lo único que. Pues ya sería de forma normal. Con batallas aleatorias. Y como todo el mundo lo ha jugado en su día. ¿Vale? Pero intentaremos llevar a cabo el reto. Así que os espero en el próximo directo. Que será el jueves. Os dejo por aquí la comunidad de Discord. Como de costumbre. Por si alguien quiere acceder por ahí. Pues somos igual de chapas que por aquí. El mismo buen rollo. Los mismos chistes malos. Y vamos hablando además de noticias del mundo de los videojuegos. Y de cuando van a haber directos por aquí y demás. Pero bueno. En este caso. Os adelanto. El jueves. Nos vemos por aquí con más Wild Zarp. Esperemos tener. Espero. Traeros buenas noticias. Y poder continuar el reto. Si no. Pues ese comentario de YouTube. Que me hicieron. Quedará ahí para la posteridad. Restregándome mi fracaso. Así que nada. Gente. Bueno. No es un drama. Si no lo conseguimos el reto. Pues lo completaremos de manera normal. Así que. El jueves. Os espero aquí a todos. En Cermedragon. Con más videojuegos. Con más Wild Zarp. Dejándolo desde el punto donde lo dejamos. Pero. Habiendo ya investigado por mi cuenta. Mejoras posibles. Para poder. Enfrentarnos a este maldito bicho. Y cargárnoslo. Y quitarlo de en medio. Voy a hacer una bonita raíz. No sé a quién. Voy a mirar a ver quién hay por ahí. A estas horas despierto. Entre semanas no suele haber mucha gente. De hecho. Entre semanas somos poca gente. Por lo general. Pero bueno. Os voy a llevar. Hoy con mi amigo Fel. Que está jugando The Legend of Dragoon. Qué maravilla. Saludarle de mi parte. Es chileno. Le encantan los RPGs. Es probablemente la persona que conozco de internet. Desde que me hice un canal de YouTube. Es la persona más antigua de las que conservo amistad a día de hoy y relación. Y está jugando un juegazo que es The Legend of Dragoon. Así que os dejo con él. Chileno de pura cepa. Y buena gente donde los haya. Así que os dejo con Fel Games. Y nosotros nos vemos por aquí el jueves. Saludarle de mi parte. Un saludito. Y hasta. Hasta luego. Chileno de pura cepa.